Muy buenos días, señor secretario, sírvase llamar a lista nuevamente para reinicio a la comisión del día de hoy. Sí, señora Presidente. Acosta Lozano, Carlos Eduardo. Acosta Lozano, Carlos Eduardo. Arias Fala, Jennifer, presente. Benedetti Martelo, Jorge. Correa López, José Luis. Correa Herrera, Henry Fernando. ¿Dónde está el vice? El vice. Cristancho Tarache, Jairo Giovanni. Cristo Correa, Jairo Humberto. Díaz Plata, Fabián, presente. Echavarría Sánchez, Juan Diego, presente. Gómez Gallego, Jorge Alberto, presente. Hernández Solarte, Zeus y Spausias. Hurtado Sánchez Norma, presente. Muñoz Jerón Faber Alberto. Murillo Benítez John Arley. Reinales Agudelo Juan Carlos, presente. Restrepo Correa Omar de Jesús. Sánchez Leal Ángela Patricia. Soto de Gómez María Cristina, presente. Toro Orjuela Mauricio Andrés, presente. Tenemos quórum suficiente para deliberar y decidir, señora Presidente. Gracias, señor secretario. Sírvase dar lectura al orden del día, por favor. Señores congresistas, someto a consideración el orden leído. Anuncio que va a cerrarse. ¿Lo aprueba la comisión? Ha sido aprobado el orden del día, señora Presidente. Señor secretario, sírvase leer el primer punto del orden del día. El primero fue llamado a lista, ya se agotó. El segundo punto del orden del día es desarrollo de las proposiciones número 2 del 14 de agosto de 2018 y 35 del 23 de abril de 2019, las cuales fueron ya leídas. Bueno, entonces leído el orden del día, doctor Fabián, doctora Jennifer Cristín Arias. Teniendo en cuenta que ustedes son los dos citantes, considero que tanto el señor viceministro como la doctora Carmen Eugenia, de la Defensoría del Pueblo, que hoy nos acompaña, a quienes les doy la cordial bienvenida a esta comisión séptima, ellos han venido expresando la necesidad de conocer la intención del debate, de conocer la intención de la proposición, para ellos así dar una mejor respuesta a la comisión y al país. No sé si el doctor Fabián le conceda primero el uso de la palabra a la doctora Jennifer Cristín. Ah, bueno. Entonces, doctora Jennifer Cristín, podemos dar inicio a este debate de control político de los hospitales intervenidos en nuestro país. Gracias, señora presidenta, señor vicepresidente, ministro encargado, doctor Iván. Bienvenido de nuevo a su comisión. Yo voy a hablar desde acá, si yo me hago, si quieren, allá, como prefieran. Quisiera como… Quisiera… Presidenta, me voy a hacer allá para poder ver a mis compañeros. Bueno, como les decía, les agradezco muchísimo por estar acá, a mis compañeros por haber aceptado este debate. Yo creo que esto no es un debate realmente de dos de nosotros, sino es un debate de la comisión por la enorme problemática que estamos teniendo en los hospitales de todo el país y están siendo intervenidos. Yo creo que este debate es más allá de una crítica o de decir que el sistema o que el hospital no está funcionando o sí está funcionando, es que busquemos en esta comisión cuáles pueden ser las razones y las respuestas que le vamos a dar a nuestros ciudadanos de los diferentes departamentos. En el caso mío en particular, que soy del departamento del Meta, el hospital departamental lleva algo más de tres años y medio intervenido y esa intervención, si bien ha sido exitosa desde el punto de vista financiero y ha sacado un poco adelante el hospital, yo sí quisiera saber hasta cuándo vamos a llevar esas intervenciones, cuál es el plan, cuál es el plan de trabajo, cuáles son las acciones que vienen, porque no puede ser posible que sigamos teniendo los hospitales intervenidos bajo la responsabilidad del gobierno central, quitándole la responsabilidad a los gobiernos departamentales que finalmente son quienes tienen a cargo esa responsabilidad. Entonces, yo más allá del debate de las cifras y demás, quisiéramos de pronto en esta comisión conocer el plan de trabajo del gobierno en pro de los hospitales públicos, en pro de los hospitales que hoy se encuentran intervenidos. La superintendencia, por supuesto, ha hecho a través del doctor Fabio un gran trabajo. Yo, por lo menos de manera personal, lo he visto muy presente en los hospitales intervenidos y quisiéramos saber cómo ven desde la superintendencia también ese tema, cómo lo ven, cuál es el plan y cuál es el objetivo de mantener la intervención, hacer nuevas intervenciones o cómo va a ser el trabajo. Esta sería un poco mi intervención inicial. Quisiera, Presidenta, si de pronto usted no se molesta, hay aquí unas personas que representan a un grupo de oficiales u oficiales de diferentes fuerzas militares y de policía que están teniendo una situación con el tema de salud. Yo sé que no está citado esto para este tema, pero ellos me han pedido que si les podemos dar cinco minutos para hacernos una solicitud de que como Congreso de la República hagamos una veeduría y hagamos presencia de esta comisión en unas mesas de trabajo que están a punto de iniciar. Entonces, quisiera saber si de pronto podemos de manera informal escuchar los cinco minutos para ver si desde el Congreso y sobre todo desde esta comisión podemos hacerles un acompañamiento a ellos en esas mesas de trabajo. Me disculpan que yo sé que no está citado para esto, pero me parece importante, ya que hoy arrancan esas mesas de trabajo. Entonces, quisiera pedirle, Presidenta, permiso para esto y por supuesto a mis compañeros preguntarles si estarían de acuerdo. Eso sería lo que yo diría, dándole por supuesto la palabra a mi compañero Fabián, dejando sobre la mesa el escuchar a estas personas cinco minutos que nos cuenten y podamos acompañarles y desde el Congreso hacer un acompañamiento a esta situación que están teniendo con el tema de salud. Gracias, doctora Jennifer Cristín. Deme unos minutos de espera para poner a consideración, porque nosotros tenemos la próxima semana un tema relacionado con la prestación de los servicios de salud a las fuerzas militares y lo estoy confirmando muy bien con el señor secretario para informarlo de la debida forma a los visitantes y también a la comunidad en general de las fuerzas militares. Doctor Fabián, bien pueda, tome el uso de la palabra para… No, vamos a leer la palabra. Ahorita, ahorita lo voy a poner a consideración, tranquilo. Siga adelante que yo estoy acá con el secretario verificando qué es lo que vamos a hacer la otra semana con las fuerzas militares. Gracias, presidente. La crisis que nosotros estamos presentando de hablar básicamente de la gobernación de Santander, de nuestro departamento, va más allá del incumplimiento de los pagos de las EPS a la red hospitalaria. Estamos viendo que una denuncia que nosotros presentamos por la erradicación de un derecho de petición solicitando la información de los pagos de los compromisos que se habían pactado con la red hospitalaria el 7 de septiembre del 2018, pasamos esa erradicación del derecho de petición solicitando la información de qué había pasado con los pagos que se había comprometido la gobernación de Santander con la red hospitalaria, la cual en este momento está atravesando una grave crisis, ya que en ese pacto, en ese compromiso que se había tenido la gobernación de Santander con la red hospitalaria, con los diferentes municipios que estaban en crisis, era el aporte de unos pagos con el compromiso de los mismos municipios en aportar dichos elementos para fortalecer esa red hospitalaria y no tuviéramos que pasar lo que estamos pasando en este momento, esta grave crisis. Una vez se firmaron los compromisos, las administraciones municipales locales, los que fueron las alcaldías, cumplieron con esos compromisos. Pero ¿qué pasó con la gobernación de Santander? A la fecha de hoy no ha cumplido con esos compromisos, lo que ha ocasionado que en este momento la red hospitalaria esté atravesando una difícil situación. Nosotros erradicamos el derecho de petición solicitando qué había pasado. O sorpresa que la información que nos llega de la gobernación de Santander es que no han cumplido los pagos toda vez que en el pacto que se realizó con la red hospitalaria no se fijó fecha. Es decir, que vamos a terminar viendo cuándo se desembolsa esos dineros, es cuando ya la red hospitalaria esté prácticamente intervenida, prácticamente cerrada. Varios hospitales en este momento están padeciendo esa grave situación, están al borde del cierre por esos incumplimientos. Entonces, no solamente estamos viendo que la crisis se está viendo por la falta de pago de las EPS, que tiene de igual forma una gran responsabilidad, sino por la misma negligencia de las administraciones municipales, departamentales, en este caso, que están incumpliendo a la red hospitalaria y están padeciendo esta red hospitalaria una crisis que puede albergar a su mismo cierre. Nosotros aquí de igual forma hemos hecho denuncias sobre los hospitales puntualmente, sobre el Hospital Universitario de Santander y vemos que todo es una cadena, porque está la problemática de las EPS, está la problemática de las administraciones municipales y también está la problemática de las mismas gerencias de los hospitales, en donde prácticamente estamos viendo cómo vuelven hospitales fortines políticos y cómo se empiezan a desarrollar diferentes acciones que van en detenimiento de la prestación de la servicio de salud a todos los ciudadanos. En el Hospital Universitario de Santander tenemos varias denuncias, que es de conocimiento del viceministro, de la Contraloría, hemos tratado de avanzar en esos casos y sería muy importante que el día de hoy nos pudieran comentar cómo van esos avances sobre las denuncias que hemos establecido sobre la modernización del espacio de urgencias, de la UCI pediátrica, sobre equipos neonatales, más de 40 equipos neonatales que se encuentran arrumados en una habitación sin ser utilizados, esto pudiendo prestar un gran servicio a la comunidad y vemos que no se están prestando esos servicios. También estamos viendo cómo la tercerización está acabando con la misma calidad en la prestación del servicio de salud. La tercerización que se ha vuelto un vil negocio que está camuflado bajo el concepto de sindicatos de papel, pero si nosotros empezamos a ver en detalle vemos que de sindicatos no tienen nada, básicamente son empresas de familias, terminan volviéndose de igual forma fortines políticos que son utilizados sobre todo en estas campañas electorales para redireccionar diferentes apoyos, pero ¿a costa de qué? A costa de la prestación del servicio de salud, a costa de que tengamos enfermeras, que tengamos médicos tercerizados, que tengamos empleados del sector de salud que no reciben su salario hasta por seis meses. Esto ha conllevado que muchos terminen totalmente desahuciados. Nosotros tuvimos el año pasado el reporte de una persona que intentó atentar contra su vida misma, así llega el desespero de estas personas en no recibir su salario. Yo creo que si a nosotros no nos pagaran por seis meses el salario de una persona que viene desarrollando estas labores, pues empieza su cabeza a presentar problemas, la misma prestación de servicio. Todo esto viene un karma bastante grave con la tercerización que nosotros estamos viviendo y no solamente es en Santander, estamos viendo que en cada uno de los departamentos se está presentando. El descaro del gerente es realmente grande. Cuando nosotros le presentamos un derecho de petición para el desarrollo del debate que se hizo el año pasado justamente sobre el Hospital Universitario de Santander y la crisis que están teniendo los hospitales de Santander, es que él tan sólo cuenta en su nómina con 57 funcionarios. O sea, esos empleados del Hospital Universitario de Santander son tan sólo 57. El restante, los mil, no los considera empleados porque están tercerizados. Ya vemos hasta dónde estamos llegando nosotros. La Corte Constitucional ha establecido que los trabajos misionales no se pueden tercerizar. No podemos nosotros entrar a tercerizar a los camilleros, a las enfermeras, a los médicos que están prestando una enorme labor y tercerizándolo estamos deteriorando a su vez sus derechos laborales. Todo esto conlleva a que la prestación del servicio de salud vaya en decadencia. Todo esto conlleva a que nosotros estemos mirando que el sistema de salud como tal debemos entrar a revisarlo y en todos sus enlaones, no solamente la prestación de servicios por parte de las EPS, también tenemos que mirar cómo están desarrollando las funciones los mismos gerentes de los hospitales, las administraciones municipales, porque también nos llegan los diferentes reportes de cómo los pagos por parte de la Secretaría Departamental a la deuda de los no POS terminan siendo selectivos. Cuando la cartera debe tener unos diferentes lineamientos, las administraciones municipales terminan, la administración de pronto del departamento termina seleccionando a quiénes le pago y a quiénes no, básicamente bajo un chantaje y un yo te pago, pero ¿qué me das? ¿Qué estamos haciendo nosotros ahí? Cuando los pagos y sobre todo los no POS deben estar reglamentados y deben estar con la abeduría para realizar esos desembolsos. Entonces, todo esto está conllevando a la crisis del sistema de salud. Estamos viendo cómo las diferentes agentes en la problemática no están contribuyendo, sino todo lo contrario. Cada vez que nosotros vemos y analizamos los diferentes casos, encontramos que la salud se está volviendo un vil negocio, un negocio en donde es más rentable dejar morir a un paciente antes que salvarle la vida. Ahí vemos las demoras de las EPS, las demoras que se están teniendo en razón a no desembolsar esos dineros. Hace poco, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, presentamos una demanda al Estado colombiano y a la EPS Medimás. Toda vez que con Medimás hemos tenido diferentes problemas, tenemos más de 50 casos registrados en donde las personas ponen derecho de petición, no les hacen caso, las personas ponen tutelas, no les hacen caso, viene el desacato y aún así con desacato no les prestan la atención, no les dan el servicio, no les dan la cita, no les brindan los medicamentos necesarios para salvar su vida. Terminan llegando los medicamentos cuando la persona lamentablemente ha muerto. Tenemos reportes en donde nos comentaba una paciente casi llorando que a su papá le llamaron para asignarle la cita el lunes, pero había muerto hace un mes. O sea, casos como este nosotros estamos viendo en todo el territorio nacional, algo que nos duele sobre todo porque estamos en la Comisión Séptima en donde tenemos que velar por la salud de los colombianos y aprovechando que llega el súper, le dimos unas grandes herramientas súper, sabemos el trabajo que ha venido desarrollando, tenemos diferentes denuncias por los casos que se están presentando, pero necesitamos más avances. Estaba comentando de la demanda que pusimos a la EPS Medimás por los incumplimientos, estuvimos acá nosotros en un debate de control político en donde se invitó al gerente Medimás y ni siquiera nos da la cara a nosotros en decirnos qué ha pasado, qué está desarrollando las problemáticas, qué ha pasado con esos pacientes que no están siendo atendidos. En mesas de trabajo de igual forma tampoco nos dan la cara, hicimos una mesa de trabajo con la Procuraduría, hicimos una mesa de trabajo con la personería, con la Defensoría del Pueblo y no van, o sea ese es el descaro que nosotros tenemos de las EPS que sencillamente se desligan de su compromiso y es ahí donde nosotros tenemos que ver la responsabilidad del Estado, porque cuando la EPS no está cumpliendo, pero el Estado a su vez está permitiendo que no cumpla, es una responsabilidad que le compete al Estado. La Constitución se establece salvaguardar la vida de cada uno de los colombianos, eso es lo mínimo que se debe desarrollar por parte del Estado y no lo está haciendo, no está salvaguardando la vida de sus ciudadanos al vulnerar sus derechos fundamentales a la salud, algo que se está viendo por parte de EPS que están viendo a la salud más como un negocio que otra cosa. Entonces, todo esto nos lleva a acompañar el debate que Jennifer ha desarrollado para escuchar las respuestas de las entidades de la Contraloría sobre las denuncias que hemos venido presentando ante la gobernación de Santander, el Hospital Universitario de Santander, la crisis que se está llevando por la red hospitalaria del departamento por el incumplimiento a los compromisos pactados con estas entidades que en este momento no saben qué hacer porque el municipio cumplió efectivamente, la gobernación no ha cumplido y ha acarriado a que en este momento estén enfrentando a un posible cierre. Así que agradezco, sería muy importante, pues de igual forma darle la palabra a los invitados de la representante Jennifer para escucharles en este espacio que se ha desarrollado. Muchas gracias, presidente. Bueno, honorables representantes, teniendo en cuenta los cinco minutos que ha pedido la doctora Jennifer Cristín, pongo a consideración cinco minutos de sesión informal para escuchar a uno de los delegados, no sin antes decirles que como iniciativa del Partido Liberal en esta comisión cursa un proyecto de ley por medio del cual se reestructura el sistema de salud de la fuerza pública, se crea la Dirección General de Salud de la Fuerza Pública, se modifica y establece la naturaleza jurídica del hospital militar y del Hospital Central de la Policía Nacional, así como la red hospitalaria del Sistema Nacional de Salud de la Fuerza Pública. Y para ustedes y sus compañeros decirles que el próximo 11 de septiembre tendremos una audiencia pública en este recinto para todo el tema de las fuerzas militares. Así que ya se viene trabajando con la iniciativa del Partido Liberal, está firmada la proposición y el proyecto de ley por todos los integrantes de esta bancada. Y pues pongo a consideración declarar los cinco minutos de sesión informal para escucharlos a ellos y continuar con nuestro debate. Lo pongo a consideración, lo anuncio, ¿lo acepta la comisión? Ha sido aprobada la sesión informal, señor presidente. ¿Dónde está el caballero? Bien, puede ser en la silla de la doctora Jennifer Cristín, por favor. ¿En la mía más cerquita? ¿O en la de gente? ¿De dónde estás tú? No, por detrás, por detrás. Por detrás, por detrás. Ahí. Muy buenos… Habla ahí durito. Muy buenos días. Soy el sarento viceprimero Carlos Arturo López Ríos, miembro de las mesas de concertación con el gobierno. Bueno, les informo respetuosamente que estas mesas se dieron porque unos compañeros caminantes hicieron una huelga de hambre por más de 20 días en la Plaza de Bolívar y nosotros llenamos la Plaza de Bolívar el 30 de mayo y llenamos 24 ciudades del país en una justa protesta, que no es otra cosa que reclamar los derechos fundamentales ante un Estado que desafortunadamente nos llama a héroes de la patria, pero que no cumple realmente con las personas que le dimos toda la juventud a defender la institucionalidad en el país. Nos deja perplejos. Estamos aterrados que la semana anterior el señor ministro de Defensa, en una plenaria como esta, manifestó que un soldado se ganaba 2 millones 200 mil pesos y un patrullero, lo cual es una falacia inmensa. Esto no es cierto. Tenemos pruebas de compañeros soldados que han perdido los miembros en combate o por culpa de las minas y se ganan 796 mil pesos después de haber salido lisiados de esta actividad. En este momento estamos en las mesas de concertación en el día de hoy y mañana. Esperamos en definitiva después de un pliego de peticiones que le rendimos al gobierno y al día de hoy nada, al día de hoy llevamos más de 6 meses sin servicios de especialistas en todas las regiones del país. El debate hoy que tiene que ver con la salud, también nos involucra a nosotros los héroes de la patria, mal llamados, porque nos llaman héroes de la patria para no una condecoración, pero no vemos los resultados concretos. respetuosamente solicito en nombre de la mesa de concertación, en nombre de las veedurías del país y de todos los retirados y pensionados del país, que el señor ministro, que debería encabezar esa mesa que es delegada por el presidente de la República, se disculpe ante la opinión pública y especialmente ante nosotros las reservas, porque lo que él dijo es una gran mentira. Nosotros estamos esperando los resultados en el día de hoy y mañana, de lo contrario, convocaremos nuevamente a marchas nacionales, porque todo el mundo protesta dentro del marco constitucional y legal. Protestan los jueces, protestan los fiscales, protestan todos y nosotros siempre hemos sido el león dormido, pero llegó el momento en que se debe respetar a las Fuerzas Armadas, a los que le dimos todo el país y el llamado respetuoso a esta comisión que tiene que ver con salud para que nos acompañen allí como poder independiente legislativo, para que haga la veeduría del caso y para que sirva de garante con la Defensoría y la Procuraduría de que lo que se hable allí no quede en letra muerta, porque estamos desahuciados realmente y no vemos los resultados concretos. Tantas víctimas, tantos lisiados, patrulleros que ingresan a una carrera que dice que patrulleros que se deberían pensionar como comisarios y después de 20 años ya se están pensionando en el grado de patrulleros. No hay voluntad política ni fiscal realmente del gobierno para cumplirnos a nosotros. El llamado a que el gobierno cumpla con los compromisos de la mesa de negociación, de concertación, sigamos de la mano porque también entendemos que no es una cosa que se podrá solucionar de un día para otro, pero el llamado a todos ustedes, con todo el respeto y la energía del caso, piden los votos de nosotros como en las próximas elecciones y ahora necesitamos de ustedes, por amor de Dios, para que nos ayuden a defender los derechos de una población que le dio todo al país y que tristemente se encuentra cada día más abandonada por toda la nación y por todo el Estado. Mi Dios les pague y respetuosamente solicitamos su solidaridad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, sargento. El doctor Reynales había pedido la palabra, se dista el doctor… Ah, perdón. Se reinicia la… Perdón. Un minuto más. Buenos días. Lo quiero hacer de pie. Me parece excelente el tema de la mesa de ustedes. Bueno, permítanme, me presento. Soy Julián Álvarez y trabajo en la salud también en la clínica de la policía en Medellín. Y el tema se debe articular incluso porque los servicios de salud, tanto vamos a llamarlo de civiles con los de los uniformados, se atienden en ambas partes. A mí, con todo el respeto que ustedes se merecen, me parece que son indisciplinados. No le ponen atención a la plenaria o no sé cómo llamarán esto. Yo veo, incluso se está viendo una doctora a la que le iba a llamar la atención, pero ustedes tienen que ser más juiciosos en este aspecto por Dios. Están hablando de la salud, de los civiles y de los militares. Agradecería si el Comité Liberal quiere apoyar a las mesas. Sería la oportunidad para permitir el cambio precisamente en las objeciones que estamos haciendo al cambio de la salud. Pero no sé si ustedes saben que cuando la salud, yo lo llamo así, de los civiles se afecta, se afecta la salud de los militares. Porque a los militares son atendidos en clínicas civiles y las deudas no se les paga, las deudas no se les paga precisamente por algunos malos procedimientos. Entonces, si se deteriora la salud de las EPS civiles, pues se deteriora la salud de las EPS militares. Pero más que ese mensaje, a mí me parece que al doctor Fabián es un hombre, no le pusieron atención. Me parece que hubo indisciplina con todo el respeto del alma. Doctora, ustedes deben estar concentrados en sus tareas. Las tareas las deben hacer antes y después de estar acá. Discúlpenme, pero deben mejorar ese aspecto, deben ponerle disciplina a esta situación. Muchas gracias. Pongo a consideración, se reanuda la sesión formal. ¿Lo aprueba la comisión? Ha sido aprobada, reanudada la sesión formal. Moción de orden, doctor Cris Sancho. Gracias, señora presidenta. Yo creo que nosotros no podemos ser tan permisivos en que siempre todo lo malo somos el Congreso de la República. Nosotros con mucho gusto hacemos decisiones informales, le escuchamos a todo el mundo, pero también deben entender los colombianos, las personas que nos visitan, que tenemos múltiples funciones, que tenemos muchas actividades al tiempo. Y generalmente nosotros, si me pido un resumen de lo que dijo Fabián, pues lo podemos hacer. Lo que yo quiero decir es que, por favor, tratemos de respetarnos mutuamente, bienvenidos los colombianos aquí a nuestra Comisión Séptima, aquí están las puertas abiertas, pero no podemos venir a que nos digan que somos desordenados, que somos irresponsables. Yo creo que trabajamos en pro del Ministerio Social de los colombianos, estos controles políticos es para eso, para mejorar la salud, la atención en tanto las fuerzas militares como los civiles, pero no podemos permitir que todo lo malo que pase en el país sea culpa del Congreso y de verdad, así como se le da la palabra, creo que siempre debe ser respetuosamente porque tampoco nos quedaría bien a nosotros y respetar a un ciudadano colombiano. Entonces, eso es lo que quería decir, señora Presidenta. Muchas gracias. Doctor Reinales, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludo muy especial para la mesa directiva, honorables representantes que nos acompañan y en especial los funcionarios que tienen que ver con el tema de la salud, el superintendente. Qué bueno que nos visita doctor Fabio Arisizábal, el señor viceministro, doctor González y por supuesto el vicecontralor. Bueno, yo quiero llamar la atención sobre algo en particular, hace una semana, Presidenta, exactamente el 21 de agosto hice una denuncia y una solicitud respetuosa al señor ministro de salud, el doctor Juan Pablo Uribe, quien nos acompañó en la sesión precisamente de ese día y fue precisamente en el sentido de la situación por la que está atravesando el hospital universitario San Jorge de Rizaralda, único hospital de tercer y cuarto nivel de nuestro departamento y junto con el Santa Sofía y el San Juan son los tres, las tres S's de ese nivel para una región que a la redonda abarca 2.5 millones de habitantes. en ese orden de ideas llamé la atención sobre que ese día precisamente el 21 de agosto a las 24 horas empezaba la alerta amarilla de nuestro hospital, una alerta amarilla motivada por una serie de indicadores absolutamente alarmantes, una serie de cifras que denotan la circunstancia deteriorada de nuestro hospital y que por supuesto redundará en un déficit y una atención deficiente para todos los usuarios de ese centro hospitalario. Según nos dice la parte emotiva de esa resolución, ya para lo que queda del año el presupuesto es exiguo para poder contratar profesionales de la salud, trabajadores de la salud. Hablo de médicos, hablo de enfermeros, hablo de auxiliares, de camilleros, hablo de alimentos para laboratorio, hablo de servicios de oncología, de la unidad de cuidados intensivos, de la unidad de neonatos, es decir, todos los servicios necesarios y básicos para esta población, para todos nosotros en Rizaralda. No podemos esperar, le digo con respeto doctora María Cristina, lo digo con respeto, no podemos esperar a que nos ocurra lo del hospital de La Guajira o intervenido y que no solamente causa estragos en lo institucional, sino en lo social y en los trabajadores de la salud o esperar a seguir el camino del hospital universitario de Santander como lo denunciaba el representante Fabián Díaz. No señor, yo sí quiero llamar la atención aquí que están las grandes autoridades del país en este tema, aquí tenemos al superintendente de la salud en Colombia, al señor viceministro en Colombia y tenemos nada menos que al vicecontralor y que se ocupa de esos temas tan importantes para el país. Creo que están las personas más representativas y yo solicito con todo el respeto que en esta sesión que hoy está dedicada precisamente a hablar de los hospitales intervenidos o en grave riesgo de intervención a que el mío el San Jorge de Risaralda está caminando por esa senda. No esperemos señor superintendente tenga la gentileza, no esperemos a que esto ocurra. Yo le pido el favor que tomo medidas drásticas, las que tengamos que tomar, lo que tengamos que denunciar, pero no esperemos a que yo tenga que decir aquí en una próxima sesión señores, el hospital San Jorge acaba de cerrar. Señores, les quiero contar que así como hace unos meses les dije que estábamos en alerta amarilla, hoy les tengo que decir que hemos tocado fondo. Yo les ruego a ustedes, las autoridades en salud en Colombia, que hoy me den una respuesta, me den un camino a seguir, una hoja de ruta. Hablábamos con el ministro hace ocho días de una mesa de crisis en Pereira. Si ese es el camino, programémosla hoy mismo, pero no podemos esperar a que el hospital San Jorge se derrumbe ante nuestros pies, ante nuestros ojos y yo como representante de la Cámara de mi departamento Orizal Alda no puedo, no puedo por ningún motivo sin por lo menos avisarles a todas las autoridades y tomar en conocimiento de usted en nuestra comisión esa circunstancia que nos está ocurriendo hoy. Yo ruego entonces que además de los temas de los hospitales intervenidos, el del San Jorge sea uno que se tome hoy. Y presidenta, yo le he solicitado al comienzo de nuestras sesiones de esta legislatura la posibilidad de sesionar de manera descentralizada la comisión dedicada a la salud en Colombia allá en Pereira, donde llamemos a todas las autoridades que tienen que ver en lo local, en lo regional y en lo nacional por supuesto a tocar un tema que hoy nos está dando una alerta amarilla y llevamos una semana en este proceso. muy bien, este es mi llamado respetuoso, vehemente, pero con firmeza y con amabilidad para escuchar la respuesta de las autoridades en salud de este país. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Reinales. Recordarle que estamos trabajando de la mano del doctor Correal con el propósito de agendarnos de la mejor manera para asistir a algunas regiones del país, tales como KeepDop, que vamos a acompañar al doctor John Arley Murillo. usted hizo la solicitud de Rizaralda, en Pereira Rizaralda y yo también propuse Buenaventura, que ya lo sabe también el ministerio, solamente que estos mes y medio usted sabe que es un poco complejo el tema de la agenda y vamos a tratar de hacerlo con la mayor celeridad posible. Doctor Correa, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. No, desafortunadamente el sargento López Ríos ¿dónde está? Ah, ok. Me alegra mucho ver a los caminantes acá. Yo soy uno de los que hoy está proponiendo una reforma estructural del sistema de salud de la fuerza pública. Por eso decidimos hacer una audiencia pública donde pudiéramos escuchar no sólo a los caminantes, sino a todos los sectores que hoy se están viendo afectados por el problema del sistema de salud de la fuerza. Hoy, pues, ni el superintendente ni el viceministro de salud que por muy buenas intenciones que tengan y por muy buena voluntad que tengan no pueden hacer nada por ese sistema. Está fuera de su jurisdicción. Hoy es un sistema de salud que depende directamente del Ministerio de Defensa y eso me parece que es un error. Me parece que es un error porque es como pedirle al señor superintendente que nos vigile la compra de armamento del Ministerio de Defensa. No tiene sentido. Tendría sentido que la salud de la fuerza pública fuera vigilada por la entidad que sabe de salud, que es la superintendencia de salud. Pero desafortunadamente ustedes, no por falta de voluntad, sino por como son las leyes, tienen las manos atadas. Por eso, el problema más allá de los 850 mil millones de pesos que hay derroto para la fuerza pública es un cambio estructural en la visión. Hace 20 años para los policías, para los soldados, para los infantes de marina y para los pilotos de la FAC, el servicio de salud era maravilloso. Era un motivo de orgullo y lo digo porque me he reunido con más de 30 asociaciones diferentes. Se sentían cómodos, contentos, bien atendidos. Hoy, muchos le dicen a uno, doctor, haga una ley para pasarnos para el sistema general y díganme si no es cierto. Por eso, tenemos que hacer un cambio de la visión del sistema de salud de la fuerza pública, no solamente buscar recursos. No podemos pensar que si un problema estructural en un sistema genera un roto, pues la solución es tapar el roto, porque en cinco años vamos a tener que buscar nosotros 850 mil millones de pesos. Tenemos que reformar la forma en que vemos la fuerza pública. Tenemos que dejar de pensar en que hay cuatro subsistemas dentro de un sistema. No es posible que un policía se nos enferme en Cartagena y no lo podamos atender en un hospital de la Armada. no es justo que en Manizales se enferme un piloto de la FAC de la base ahí cerca de la hora y nos toque mandarlo hasta Bogotá, porque en Manizales no hay donde atender un piloto de la FAC. No es posible que tengamos cuatro subsistemas con una duplicidad completa de las funciones, donde no hayan compras centralizadas, donde no hay una central de pagos únicos, donde tenemos una unidad de pago por capitación un 25% mayor y no nos da la plata por el desorden dentro del sistema. Desafortunadamente hubo un accidente de tránsito cuando venía para acá y me tardé un poco, pero estuve pendiente de todas las intervenciones. Y créanme que como me lo decía en alguna reunión con alguna de las asociaciones, muchos de ustedes sienten que es un régimen especial, pero no porque los traten bien, sino porque los tratan de bobos y eso no puede seguir sucediendo. Pero no son sólo los caminantes, son muchas asociaciones que hoy están trabajando de manera mancomunada. Así que yo, como uno de los autores de este proyecto de ley, de esta modificación y de esta reestructuración al sistema de la fuerza pública, los invito que trabajemos de la mano, se lo había manifestado al doctor Acosta, no sabía que la doctora Jennifer tenía algo que ver con las mesas, pero también le abrimos la invitación, se lo le invité al doctor Uzcategui, porque aquí lo que necesitamos es que a ustedes les garanticen el servicio de salud, les garanticen el derecho a la salud. Así que los invito a que el 11 de septiembre vuelvan, nos acompañen, vean el proyecto. si nos toca confrontar al gobierno, lo confrontaremos, si el gobierno nos acepta nuestra visión, así sea con modificaciones y con adaptaciones hechas por ustedes, hechas por nosotros, hechas por ellos, hagámoslo. Lo que ustedes han hecho es de valientes, ustedes han hecho y han caminado un gran tramo, ahora nos toca a nosotros, ahora nos toca al Congreso, ahora nos toca hacer leyes, pero los necesitamos, así que los esperamos el 11 de septiembre, los esperamos para construir sobre lo construido, para construir en pro de un mejor sistema de salud de la fuerza pública y obviamente los esperamos para poder aprender unos de otros, porque ustedes tienen la experiencia en unas cosas y nosotros en otras, así que no nos vean como sus enemigos, no nos vean como los que no hacemos nada, como los indisciplinados, porque en verdad todos los días trabajamos esta comisión especialmente por entregarle una mejor salud, no solamente a los civiles, sino también a los retirados y a la fuerza pública. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Correa. No sin antes también complementar que recordarle a nuestros amigos visitantes que nosotros representamos regiones y como representantes de regiones en nuestras regiones hay pacientes enfermos, en nuestras regiones hay catástrofes, en nuestras regiones hay incendios, en nuestras regiones hay necesidades. Que bendito sea el celular, nos toca atenderlos en manera simultánea, muchas, pero muchas de las cosas que pasan en nuestras regiones, nosotros nos toca desde Bogotá atenderlas de manera simultánea para dar una respuesta a la comunidad que finalmente nos eligió. Doctor Carlos Eduardo Acosta tiene el uso de la palabra y doctor Junardo. Muchas gracias, presidente. Pues un saludo especial al doctor Iván, al Ministerio de Salud, al doctor Fabio Aristizábal, a los representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría y pues a todos los compañeros y especialmente a los compañeros citantes de este debate. Pero permítame referirme un momento precisamente al tema de salud de las fuerzas militares, porque si hay un grupo poblacional que merece tener un régimen especial y un régimen especial además que funcione, deberían ser nuestros hombres de las fuerzas militares y de policía. Por eso, desde hace varios meses, no solamente el doctor Correa, sino también el doctor Uzcategui y delegados de mi partido hemos venido acompañando este proceso de salud de las fuerzas militares, hemos hecho los derechos de petición, hemos estado acompañándolos e incluso fuimos los únicos que estuvimos acompañándolos. de esta comisión en la carpa cuando llegaron los caminantes y tramitamos para que lo sepa el país la atención oportuna a las personas que venían y que estaban en esa carpa a través de Colombia Justa Libres en la Alcaldía de Bogotá para que pudieran tener el servicio y los pudieran acompañar incluso con ambulancia. Pero hemos estado también acompañándolos en las diferentes fases e incluso en estas mesas de negociación que empezaron el 14 de junio. Hemos estado reunidos con delegados de la Policía de la Fuerza Aérea del Ejército y hemos encontrado todas las dificultades que presentan ellos para acceder al servicio de salud y se nos hace inconcebible. Por eso es muy importante decirle a nuestro amigo Julián y al sargento que no tengan dudas del compromiso de esta comisión. Esta comisión ha venido acompañándolos y ha venido trabajando no solamente porque se trata de nuestros soldados y policías sino porque se trata de la salud de colombianos y así lo hacemos en todas las áreas y por eso el debate de hoy es acerca de los hospitales públicos. Aquí yo he visto parlamentarios comprometidos, parlamentarios que hacen su trabajo con toda la decisión, con todo el cariño para poder responder a las necesidades de nuestros compatriotas. Entonces no les quepa la menor duda de que vamos a estar acompañándolos. Los esperamos el 11 de septiembre en el debate en la audiencia pública que se va a realizar precisamente para que miremos a fondo el tema y téngalo por seguro que acaban de encontrar una comisión amiga y una comisión que está en la defensa de sus derechos. Dios los bendiga y muchísimas gracias, presidente. Doctor John Arley Murillo. Presidenta, muchas gracias. Un buen día para todos. Un saludo a los funcionarios del gobierno nacional que nos acompañan el día de hoy. Iniciar solamente dando también respuesta al militar retirado que hizo intervención hace unos minutos para decirle y ratificar lo que han dicho todos los compañeros que habrá el mayor compromiso por parte de esta comisión en retribuirle a los héroes de la patria del servicio. Los que tenemos familiares que han sido militares y que tenemos personas cercanas que han pasado por la carrera militar sabemos que no hay nada más justo que retribuirle a estos después de haber prestado el servicio de la mejor manera para que su ejército la vivan de manera digna y que más dignidad que la que presta una buena atención en salud como ponente que soy de este proyecto de ley haremos todo lo posible para rendir la mejor ponencia y que salga de esta comisión el mejor producto para poder mantener lo que se pueda mantener en el sistema especial de las fuerzas armadas y cambiar lo que toque cambiar ahí también es el mensaje ojalá de mucha apertura al gobierno nacional para poder construir para poder también escuchar para poder también recoger sus precisiones al respecto porque creo que es la oportunidad en el marco de el posconflicto en el cual se encuentra este país donde también así como seguramente y todos hemos sido y muchos hemos sido partícipes de brindar las mejores condiciones para que aquellos que alguna vez salzaron en arma contra el Estado tengan la mejor condición pues también es justo y es más que necesario también brindarle las mejores condiciones a aquellos que en su momento de parte del Estado también ejercían la defensa de la ciudadanía y repito que es de tranquilidad que esta comisión va a ser lo mejor posible para poder obtener el mejor proyecto de ley que pase luego al debate en la plenaria para poder dar la mejor garantía de derechos en relación con el tema específico de esta audiencia frente a los hospitales intervenidos voy a pedirle a los invitados que ojalá hagan énfasis muy puntual en los temas del pacífico nosotros vemos con preocupación lo que ocurre en ciudades como Quibdó con el hospital San Francisco de Asís con el superintendente hemos hablado al respecto muchas veces y ronda la preocupación en el sentido que este hospital ya ha sido ya intervenido dos veces en los últimos diez años creo que ocho liquidaciones creo que la terminación de la última se dio hace un año año y medio y encontramos hoy un hospital nuevamente con pasivos que se convierte en un fortín burocrático contratando gente que no se requiere el servicio y los indicadores seguramente igual o peor que antes de supuestamente haberlo dejado cero kilómetros para iniciar a prestar un buen servicio y ahí ya encontramos de verdad un mal de grandes proporciones y creemos que las medidas que se han tomado que han tenido la mejor intención no han sido suficientes un llamado también a los entes de control a la Contraloría que también aquí nos ha acompañado de manera muy importante el delegado del sector social porque no vemos los resultados de la gerencia departamental del Chocó frente al control de un tema tan grave como este hoy en Quibdó es como voy a encontrar un término suave para no herir sus debilidades pero hoy está permitido cualquier cosa del Chocó menos enfermarse y llegar al hospital San Francisco así es una sentencia de muerte llegar al hospital es entrar con una gripe y salir seguramente con una pulmonía como ha pasado en muchos casos por las condiciones físicas del hospital por el mal servicio por la falta de insumos y un hospital que como lo dice el superintendente ha tenido ocho liquidaciones obviamente debe llamar al mayor nivel de atención por parte del gobierno nacional para poder tener una medida definitiva porque no podemos llegar entonces a la novena liquidación porque como vamos para eso que el hospital se va a liquidar por novena vez lo han vuelto un fortín burocrático con personal que no se requiere creo que hay más de 300 empleados según me han dicho actualmente en el hospital vinculando gente para hacer política robándose los recursos para los insumos médicos y observamos con que hay medidas hay hallazgos un escándalo donde cada cuatro años capturan a un chip expiatorio pues esto sigue igual en el departamento del Chocó yo sí quiero aprovechar de verdad hoy para hacer un llamado a los entes de control a la superintendencia al ministerio de salud que le pongamos cuidado a la salud del Chocó yo he pedido desde el periodo pasado que se programe una audiencia pública del departamento del Chocó para poder de verdad escuchar a la gente y dar atención a estos temas no se ha podido porque no hemos podido conciliar la agenda del ministro de salud a quien le pedimos de verdad nuevamente que saca un espacio que nos acompañe al Chocó al superintendente escuchemos a la gente le demos un informe de que está haciendo pero de verdad el Chocó ya no aguanta más ya no aguanta más que esto ocurra en el caso de Ismina también tenemos un hospital donde están los empleados con deudas salariales de vieja data creo que hace poco hubo una mesa donde vino un representante del sindicato del hospital les de más de siete meses de salario pagos de años anteriores que no han recibido y esto sigue igual y esto sigue igual y esto sigue igual yo si quisiera es pedir básicamente que esta audiencia salgamos con propuestas con soluciones yo aquí no quiero que nos vengan a contar que han hecho sino que se va a hacer seguramente se ha hecho mucho y aquí ya estamos cansados que nos cuenten que nos presenten diapositivas que nos pasen informen que nos pasen powerpoint que diga que hemos hecho sino que es lo que vamos a hacer porque ya no aguantamos más en el caso de Buenaventura y todos escucharon y conocen los escándalos de corrupción que han llevado a la cárcel a muchas personas en Buenaventura también que está pasando en Buenaventura la gente del paro cívico ha indicado que el hospital nada que arranca se han generado plazos que no se han cumplido ¿qué está pasando? el hospital de Tumaco el alcalde actual de Tumaco estuvo en la cárcel por presionar y por echar indebidamente a la gerente del hospital porque quería usar el hospital como fortín político y eso llevó al alcalde de Tumaco actualmente a la cárcel si miramos desde que no está Tumaco por todo el pacífico la salud se ha convertido únicamente en un fortín burocrático para hacer campañas políticas para robarse la plata para comprar camionetas intervienen en los hospitales por dos años los liquidan vuelven los reactivan y vuelven y los liquidan meten a la cárcel a uno y esto sigue igual la verdad que el llamado que yo hago es a que en caso puntual del pacífico demos respuestas hoy claras de qué vamos a hacer ojalá respuestas de fondo porque no queremos estar aquí nuevamente en un año en otra audiencia para que nos cuenten qué hicieron y el tema sigue igual yo sé que la superintendencia ha venido mostrando acciones al respecto super de aquí esta comisión fue autora de una ley que el presidente no se cansa de decir ya donde va que es de los logros más importantes donde le dimos dientes a la super yo fui ponente incluso de esa ley apoyamos en plenaria pero ya queremos de verdad super acciones concretas en aplicación de esa norma con la cual dotamos de herramientas a la entidad que usted dirige que sé que de buena manera lo ha venido haciendo para también darle respuesta a la gente hoy en el pacífico la gente no aguanta más de verdad la gente no aguanta más seguirse muriendo que se sigan robando la plata que sepamos quiénes son que sabemos quiénes son los que manejan en Quindó por ejemplo en Chocó la salud que financian campañas hoy se encuentran financiando campañas a la gobernación a las alcaldías con plata de la salud vinculan a sus parientes en cargos directivos en la salud en Chocó sabemos qué están haciendo y esto sigue igual y no pasa nada yo la verdad se hago el llamado a que de aquí no vengan a contarnos qué hicieron aquí no queremos más informes yo llevo ya un año aquí escuchando informes e informes e informes viendo powerpoint sino qué es lo que vamos a hacer y dar de verdad respuestas concretas a la gente en el pacífico muchas gracias gracias doctor John Arley doctor Omar de Jesús y se prepara perdón doctor perdón sí porque lo otro fue una moción sí doctor Chris Sánchez y Omar de Jesús no pero no pero me sigo sorprendiendo y me sigo y me sigo sorprendiendo porque o sea escuchando a los suboficiales de la fuerza pública me doy de cuenta de que los que estábamos enfrentados pues son los que más problemas sociales tenemos es decir aquí en este país se han enfrentado a muerte los más pobres y por eso bienvenida a la paz porque cuántas vidas no se le ahorran a la sociedad y al país decirle que el proyecto lo acompaño que es otra forma de que se una a los colombianos que tenemos muchas dificultades y que tienen dificultades por resolver pero con relación a lo que nos convoca hoy para los funcionarios tengo la siguiente pregunta es que la ley de punto final tiene como propósito dentro de sus mayores esfuerzos sanear las deudas con las EPS pero cómo sanear las deudas con los hospitales que son los que se están quebrando y que son los que tienen que resolver las necesidades inmediatas de la gente que necesita resolverlo de su salud por ejemplo en Apartado hay un hospital que está que se cierra en Apartado Antioquia porque no tienen equipos porque no hay profesionales y es un hospital que está ubicado en una de las principales regiones del departamento que es el Urabá hay casi siete municipios cercanos y ese hospital tendría que resolverlo de esos siete municipios que es una de las regiones más habitadas del departamento de Antioquia por así decirlo porque está ubicada en el puerto de Urabá y en las Bananeras entonces cómo resolver las deudas de los hospitales que son las que necesitamos para que no se quiebren y puedan atender a los pacientes y que no se siga dando pues lo de la ¿cómo es que le llaman? lo de la el carrusel de la muerte digámoslo así pues el paseo de la muerte para evitar eso para que la gente no se muera en las ambulancias no se mueran en las puertas de los hospitales muchas gracias por Jairo Cristancho Centro Democrático tiene usted el uso de la palabra gracias señora presidenta buenos días a los compañeros buenos días a los representantes de gobierno yo creo que este debate de situación de hospitales públicos en nuestro país es un debate en el cual no lo lo hacemos y es muy importante porque nuestras regiones lo que menos quieren ver es un hospital cerrado afortunadamente en mi casanare pues no hay hospitales cerrados intervenidos en este momento pero la situación no es la mejor cuando uno se pone a ver hay medidas que ha tomado este gobierno de ayudar y es lo que uno espera que lleguen directamente a los hospitales como la ley de punto final que creo que es una muy buena decisión y tal vez eso necesita un acompañamiento muy grande pero a mí sí me preocupa el director de la super salud doctor Fabio y doctor Iván es que uno de los objetos que aprobamos en articulado no es ley en articulado del plan nacional de desarrollo es que esos recursos vayan primordialmente de primera instancia a pagar talento humano y muchas veces si ustedes hacen un recorrido donde han girado ese talento humano aún no se ha pagado y esas personas están llamando de diferentes partes del país afectando la atención con calidad que es lo que buscamos con estos recursos públicos entonces yo creo que es muy importante que quién va a hacer ese seguimiento imagino que la super salud porque tenemos que mirar a ver que las cosas los recursos se inviertan en lo que debe ser y yo viendo el panorama de los colombianos afiliados que 22 millones 814 mil son del régimen subsidiado 22 millones 424 mil de contributivo y 2 millones del régimen de excesión yo digo que el aseguramiento en este país no podemos de un tajo desaparecerlo de la noche a la mañana y no podemos porque es la única posibilidad que una persona cuando antes habían hospitales de misericordia que así incluso aquí llamaba el hospital de misericordia en Bogotá y era que la gente más pobre de este país tenía que ir a ver si le hacían el favor de atenderlo yo creo que el aseguramiento no podemos de la noche a la mañana decir que desaparecerlo y decir que es malo aquí lo malo es la corrupción eso todos lo sabemos y por eso yo creo que es importante con esa ley que la aprobamos señor Fabio de la super salud que empecemos a dar resultados y yo más que dar resultados es no cerrar EPS ni hospitales ni esa cosa yo creo que el acompañamiento es muy importante yo siempre he insistido que el acompañamiento el estar encima que además ahora con el tema de la contraloría que también la aprobamos que sea sobre el proceso y no después castigar y que queden elefantes blancos no eso no puede pasar yo creo que es importante más con el tema también que aprobamos aquí en esta comisión de la transparencia en salud que es algo importante que todos los contratos en salud sean públicos que todo el mundo sepa qué estará haciendo con la plata y si hay sobrecosto o no y hay cosas a mí que me preocupan yo creo que si uno se pone a ver aquí en el informe que tenemos los departamentos con más bajo índice de calidad de la prestación de servicios de salud y a mí me sorprende la verdad que no aparezcan los anteriores territorios nacionales que llamaban la Amazonía no aparece o sea que estamos bien supuestamente pero o es que está subregistrado o tal vez son tan poquitas personas quien no amerita mirarlos en estadísticas porque ahí no aparecen y yo considero que la atención en estas zonas dispersas es bastante difícil y una de las cosas que siempre hemos pedido es que por favor en esas zonas dispersas donde una EPS del centro del país de esas que tanto hablan que son buenas porque es que una cosa es atender aquí en el centro de Bogotá en Medellín en Cali en Barranquilla y otra cosa es atender a 10 12 horas en Chalupa en una Orinoquía en una Amazonía en un Chocó en una Guajira entonces esas empresas que se consideran buenas pues que vayan a prestar un servicio bienvenidas pero no se atreven si usted hará una oferta por eso muchas EPS en este país aún subsisten porque son las únicas que se atreven a estar en esos territorios olvidados porque yo creo que usted plantea doctor Fabio que si hay EPS que pueden mostrar resultados yo quisiera ver esas EPS que muestran resultados donde están ubicadas en este país y miraríamos a ver y hacer el ejercicio y voy a mi departamento Casanare en Casanare yo creo que estamos y tenemos estabilidad y entre comillas buena atención porque hay una EPS que es la que de nosotros de la región territorial en la cual directamente el ciudadano vaya a hacer reclamo hay una línea directa no como de muchas EPS del país como en ese momento que están casi cerrándose como Medimás y otras que ya se cerraron en las cuales un paciente de una zona lejana iba a pedir cualquier examen que se prestaba en la región no había red y tenía que irse a Villavicencio o a Bogotá eso no es coherente es más gastos entonces es cuando uno dice no entiende qué está pasando en el país entonces esas EPS que prestaron buen servicio que la gente con la atención de calidad muestran que la aceptación es del 90% porque eso hay que mirarlo también no todo es en salud no se mida la atención la calidad de una EPS únicamente en ganancia en recursos no señor hay que mirar en la calidad de atención y en la satisfacción del personal yo creo que hay que replantear esa política en el cual es si hay déficit claro hay que hacer un replanteamiento debe ser autosostenible toda EPS pero también es cómo está la gente cómo se siente con su EPS en la atención en la calidad y lo digo porque desafortunadamente nuestra EPS Caprazoca usted lo sabe doctor gracias por su apoyo hicimos un plan de salvamento pero las cosas se tornan cada vez más difíciles nosotros queremos invertir queremos invertir recursos de regalías incluso y a veces nos ponen hasta ranqueras quiero que lo invierten en salud está invirtiendo en el futuro de un país creo que esto hay que agilizarlo si los departamentos tienen sus entidades y desean hacerlo pues claro ahí están los entes de control háganlo si hay pronto corrupción pero déjenos salvar en algunos casos las entidades que la gente se siente satisfecha y que hay una buena imagen de esas entidades y quiero cerrar con eso señora presidenta disculpe que me estén un poquito pues sobra decir que el tema de militares de fuerzas especiales ese tema de regímenes especiales pues es muy preocupante yo creo que los militares en este país aquellos que han defendido la patria deben tener una atención adecuada que se sientan orgullosos que vale la pena ir estar en la legalidad de eso no hay duda y eso tenemos que trabajarlo y ojalá que usted pueda hacer el control de eso porque en este momento sé que no lo puede hacer pero una cosa que si a mí me aterra es el tema del SOA el tema del SOA se ha vuelto un negocio en este país para cualquier hospital antes pues cuando estaba el SOA vigente pues listo hasta 800 salarios mínimos es el aporte del SOA y después pasa a la EPS eso cuando está vigente pero mucho cuando no está vigente anteriormente iba al Fosiga después de 2017 pasó a Ladres cuando la persona no tiene el SOA se acidenta ahí a la muerte lo que sea o la persona está ahí queda vuelta nada pero los hospitales ni doctor Fabio ni doctor Iván gastan el recurso hasta los 800 salarios mínimos y cuando ya se agota ahí remitámoslo y la EPS no quiere asumir el costo esto es una sinvergüenzura esto no puede seguir pasando si un hospital no tiene un paciente acidentado con fracturas cómo atenderlo que es un segundo nivel y no tiene la oportunidad mi doctor ahí es donde debemos actuar inmediatamente para que ese paciente vaya al sitio adecuado de atención y no se agoten los 800 salarios mínimos legales vigentes y ahí sí después de eso buscar que la EPS que están quebradas busquemos que la atiendan estamos facturando días de hospitalización venoclisis y analgésicos y nada de cirugía yo creo que ese tema el SOA hay que replantearlo en nuestro país porque eso está llevando que las EPS asuman costos que no deben asumir muchas gracias señora presidenta bueno muchas gracias doctor Cristancho doctor Henry Fernando Correal tiene el uso de la palabra y recordarles que algunos de los compañeros han informado que a la una deben retirarse de la sesión entonces Henry bienvenido y tiene usted el uso de la palabra gracias presidenta nos va a hacer muy breve mi intervención primero pues saludar saludar al viceministro Iván saludar al super doctor Fabio y al resto de funcionarios que están acá al vicecontralor también y a los honorables colegas bueno el objetivo de de esta sesión es conocer qué medidas se han tomado después de las intervenciones o sea nosotros tenemos un cuadro donde hay 12 entidades intervenidas que son el hospital de Villavicencio el de San Andrés la S Río Grande de Magdalena el S Federico Lleras Acosta la S Hospital Universitario del Caribe la S San José de Maicao está Salucop EPS también la Asociación de Cabildos de Redguardo Indígena del Senú la S Hospital Departamental San Francisco de Asís la S Hospital San Jerónimo de Montería el Hospital Universitario de Cincelejo y el Hospital Regional de San Andrés S Chiriguaná eso como como registro de intervenciones forzosas administrativas como entidades en acuerdo de reestructuración la S la S Salud Palmar de Varela el Hospital Nuestra Señora de Remedios el Hospital Local de San Nicolás el Hospital Universitario San José de Popayán el Hospital Inmaculada Concepción el Hospital Universitario del Valle Evaristo García el Hospital de Caldas Empresa Social del Estado el AES Hospital Olaya Herrera y los que ya están en proceso de liquidación en el Valle el Hospital de Cartago el Hospital de Manuel Quimpatarroyo el Guainía y en la S UBA Nuestra Señora del Carmen Primer Nivel en Bichada Este es como el listado que tengo doctor Fabio entonces es empezar a mirar después de las herramientas que tanto hemos anunciado acá en la comisión y todo qué ha pasado de nuevo con estas intervenciones cuántas ya están a punto de culminarse porque se supone que en los actos administrativos donde se creta la intervención es para cumplir con unos programas de mejoramiento me imagino entonces a ver cómo va en estos casos puntuales y si a partir de las herramientas como lo mencionaba hay ya nuevas intervenciones o sea cómo va el tema de meter en cintura el tema de eso en el tema que nos atañe hoy y como un adelanto doctor Fabio y doctor Iván es mirar a partir del año entrante se vence la el plazo que tienen las EPS para sus habilitaciones entonces tenemos información de que las 44 35 no no irán a cumplir con con los estándares de habilitación entonces qué está pensando el gobierno nacional en ese sentido si las vamos a prorrogar se va a hacer un corte bueno que como para empezar a mirar el tema de cortar por lo sano y lo que no sirve pues que no que no nos siga afectando dentro del sistema que yo creo que esa es como la parte neurálgica de la gran crisis que todos decimos pero es porque tenemos actores que hacen quedar mal a unos que sí lo están haciendo bien y estamos cortando como por el mismo morrasero a todo el sistema entonces doctor fabio doctor iván señor vicecontralor hoy estamos prestos a dejar en claro cómo es la situación de estas intervenciones cómo se han tenido las denuncias de de mi colega John Arley de que se están utilizando los hospitales para fines políticos hoy y que las mismas intervenciones también se prestan para eso es mirar cómo si es verdad y si como el cuento y qué medidas se están tomando al respecto eso sería básicamente muchas gracias presidenta bueno doctora ángela sánchez y señor viceministro y señor superintendente ok doctora ángela sánchez cierra la doctora jennifer christine no sé si fabián quiera intervenir nuevamente pero ya después de ángela entonces gracias señora presidenta un saludo al viceministro al super salud a todos los funcionarios del gobierno que nos acompañan hoy mi intervención es muy puntual y es acerca de la red hospitalera en bogotá que ha sido categorizada sin riesgo financiero de acuerdo a la resolución 2249 del 2018 del ministerio de salud y protección social pero quiero referirme puntualmente al cancerológico hace ocho días en presencia del ministerio de salud yo manifesté que mediante derecho de petición el cancerológico manifiesta un déficit no en funcionamiento sino en inversión que implica todos los recursos para ampliar sus instalaciones para el tema de investigación y desde que hice el debate de control político acerca de la problemática que enfrentan los niños con cáncer vemos que para nosotros es prioritario que el cancerológico sea huacay y que he pedido constantemente el apoyo al ministerio de salud para revisar la normatividad ya que en diciembre del año pasado se volvió a hacer la segunda visita de parte de la secretaría de salud y todavía no es apto el cancerológico para ser huacay entonces es un llamado al ministerio para que por favor puedan revisar esa normatividad que está muy estricta y que necesitamos que el cancerológico sea huacay y se sigan salvando niños con cáncer muchas gracias gracias doctora Jennifer ah perdón doctora Cristina Soto muchas gracias presidenta bueno saludar a los invitados que hoy nos acompañan en la comisión para agradecerle también el espacio que nos están brindando yo también voy a hacerlo muy puntual señora presidenta es que quiero pues preguntarle al al super la situación que hoy tiene el hospital de Maicao el San José hace tres años viene intervenido entiendo que ahorita prorrogaron por la intervención hasta el 2020 hasta el 2020 entonces quisiera que yo debo retirarme ahora a las dos y media quisiera super que usted pues nos entere cómo va el avance de la intervención porque un año más o sea que no se ha cumplido y que podemos hacer para poder pues llevarle a los guajiros la salud que merecemos sabemos que el hospital de Maicao ha colapsado por los migrantes que hoy tenemos en el departamento de la guajira que hoy tiene una deuda altísima que alcanza los 40 mil millones de pesos y queremos saber cómo desde el gobierno nacional se le puede apoyar al hospital de Maicao muchas gracias presidente gracias doctora jennifer cristín gracias señora presidenta yo dándole la bienvenida al super que no lo había podido saludar quiero como contarles un poco de qué se trata esta audiencia el día de hoy debate en dos sentidos lo primero es que el año pasado se creó una subcomisión de hospitales públicos intervenidos y de hospitales en general y adicionalmente a eso compañeros míos habían citado un debate para el tema digamos de algunas cosas puntuales por eso se encuentran acá la delegada del defensor y de la contraloría iniciando este año legislativo se decidió que se hiciera esta audiencia de debate en una sola jornada tanto de la subcomisión como de este debate para poder escuchar todos los actores y poder empezar a solucionar algunas inquietudes yo para ya poder darle la palabra a quienes realmente vale la pena escuchar que son las entidades no es diciendo que mis compañeros no pero queremos poder resolver las dudas yo quisiera agradecerles claro porque nosotros no tenemos las soluciones para llevarles a los departamentos y ellos nos las vienen a contar quiero 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 agradecerle de manera especial al super que ha estado muy pendiente en esta crisis al igual que el ministro de la salud con el tema de la vía al llano y yo creo que eso ha mostrado que si se pueden llegar a soluciones cuando todas las partes están interesadas en ayudar especialmente con este tema de la crisis así que si me permiten yo creo que le damos ya paso a los funcionarios que nos van a contar y dar respuestas a las inquietudes no sin antes agradecerles a todos por haber estado aquí presentes y a mis compañeros para que no se sientan mal ustedes son los más importantes pero ellos son los que nos dan respuestas a las inquietudes que todos traemos el día de hoy así que agradecerles de nuevo señora presidenta no sé si usted está de acuerdo en que escuchemos de pronto primero la defensora la doctora Carmen Eugenia que nos cuente digamos desde la defensoría como todos los temas de temas pues como del sector en general para que al final podamos escuchar sobre esta base la intervención del super y la intervención del ministro de salud encargado claro que sí doctora Carmen Eugenia tiene usted 15 minutos para exponernos desde la defensoría del pueblo la situación de estos municipios perdón estos hospitales intervenidos especialmente en los municipios y en las ciudades que han enunciado los integrantes de la comisión séptima muchas gracias muy buenas muy buenos días honorable representante Norma Hurtado a la mesa directiva los honorables representantes al señor viceministro González al señor superintendente al señor contralor delegado y a todos los demás asistentes primero desde la defensoría del pueblo queremos plantear que todas las actuaciones que debemos realizar y que hemos venido realizando están deben estar encaminadas ya están encaminadas por mandato constitucional a velar por la garantía del derecho de los usuarios bajo los elementos de la ley estatutaria de la salud y los principios constitucionales esos elementos tienen que ver con la accesibilidad la calidad la aceptabilidad y la oportunidad en la atención en efecto queremos plantear que las empresas sociales del estado los hospitales públicos algunos de ellos atraviesan una compleja situación desde hace varios años algunos de ellos han sido recuperados durante los últimos 25 años y otra vez han quedado en situación compleja de riesgo pero sí es necesario señalar que la red pública es fundamental y particularmente es fundamental en algunas regiones del país donde la prestación de servicios de salud se garantiza fundamentalmente perdón doctora Carmen Eugenia hay un ruido por favor porque aquí es bastante complejo concentrarse les pido a los compañeros que están afuera gracias gracias decía yo que los hospitales públicos las empresas sociales del estado atraviesan algunas de ellas una compleja situación que ha sido reiterativa durante los últimos 25 años algunas de ellas han sido rescatadas y han vuelto a caer en situación de riesgo pero es necesario señalar que en algunas regiones del país y en la mayor parte de los municipios alejados la red pública es fundamental para la prestación del servicio y la garantía del derecho de acuerdo con ese planteamiento y esa premisa que creo que todos compartimos consideramos que las normas establecidas en el plan nacional de desarrollo algunas de ellas pues apuntan precisamente a proteger esa red rescatamos el tema de la ley de punto final de la posibilidad de que se continúe saneando deudas tarea que viene haciendo el gobierno los distintos gobiernos desde hace muchos años por distintas vías pero creo que es una política pública que da optimismo que genera esperanza en el rescate no solamente de la red pública sino también en el saneamiento de deudas de EPS y por esa vía de hospitales y clínicas públicas y privadas yo quisiera plantear un tema y es que el FONSAED un fondo que había creado la ley 1438 fue indispensable y fue importante para el rescate de algunos hospitales públicos que de hecho la misma superintendencia recientemente ha podido digamos evaluar la posibilidad de levantar ciertas medidas hospitales donde el estado a través de estos recursos públicos de este fondo se nutrieron y fue importante en su momento el FONSAED no desapareció en la ley del plan de desarrollo entonces no existe ya este mecanismo de financiamiento pero creo que también es importante destacar de la ley del plan nacional de desarrollo la norma relacionada con la posibilidad de fortalecer esos programas de saneamiento fiscal y financiero a través del ministerio de hacienda y crédito público acompañado de algunas medidas que ya viene desarrollando la superintendencia nacional de salud queremos plantear que estamos de acuerdo con algunos de las de la de las opiniones que los honorables representantes han expresado en este recinto que tienen que ver con que estas medidas de vigilancia especial o estas intervenciones más bien tienen que tener un horizonte en el tiempo no podemos no podía no podría el país tener hospitales intervenidos de manera indefinida esto tiene que tener un plan tiene que tener una posibilidad de real de rescate un abordaje desde el punto de vista de gestión desde el punto de vista financiero entonces yo creería que ese es un punto importante que compartimos creemos nosotros como ya lo decía que hay que apoyar la red pública y en ese sentido las medidas que ha adoptado y los planes que ha adoptado el gobierno nacional y particularmente el ministerio como por ejemplo es el programa de hay hospital ojalá se fortalezca y se pueda nutrir de algunos recursos de alguna digamos impulso en ampliar las capacidades institucionales para mejorar la gestión de hospitales sobre todo de los más alejados sin duda la mejoría en la gestión redunda en la garantía del derecho a la salud creemos que es importante seguir trabajando en el tema de humanización y como lo llamábamos en la defensoría del pueblo sensibilización frente a la prestación del servicio de salud estos son procesos de largo plazo sobre los que las autoridades tanto el gobierno nacional como los entes de vigilancia y control como nosotros que hacemos parte del ministerio público tenemos que enfatizar de manera permanente creo yo también como lo dijo el honorable representante doctor Cris Tancho que no podemos esperar a que los hospitales tengan una crisis compleja sino que deben existir unas alertas tempranas que permitan al gobierno nacional tomar las medidas adecuadas para que digamos no se llegue a presentar la situación catastrófica que un hospital de una vigencia a otra pasa de una calificación de riesgo medio o bajo a una calificación de riesgo alto que requiere mayor inversión mayores recursos frente a alguna opinión que se plantea aquí del tema de la tercerización laboral como defensoría del pueblo queremos significar que creemos que los profesionales de la salud que los médicos las enfermeras los auxiliares tienen que tener unas condiciones dignas de trabajo y por lo tanto esta problemática que también ha generado por otro lado problemas también de deudas se pueda abordar y se siga en el proceso de resolución algunos de estos puntos entendemos que se han venido resolviendo a partir de los programas de saneamiento fiscal y financiero que lidera el ministerio de hacienda y el ministerio de salud pero creemos que hay que seguir profundizando en este tema este tema de la situación compleja de los hospitales de la atención en salud es una situación multicausal y se debe avanzar en soluciones concretas atacar esas distintas causas del problema no es posible atribuir y en eso tanto los estudios de la defensoría las investigaciones que durante más de 13 años se han hecho sobre el tema de las tutelas y las verificaciones que hacemos en terreno pues dan cuenta de eso no hay una causa única de los problemas hay unos temas multicausales que es necesario abordar y abordar de manera permanente con la revisión que corresponde no sé presidenta si si podemos debemos referirnos también al tema que se plantea aquí de el régimen especial sí aún tiene unos minutos y si me gustaría que los representantes tuviesen algunas respuestas que vi que usted tomó atenta nota sí señora frente al tema de el régimen especial de la fuerza pública es lógico que cuando se reglamentó por primera vez tenía que plantearse como un régimen especial por las mismas condiciones y naturaleza de la prestación de servicio pero sí compartimos con algunos honorables representantes y con los representantes voceros de los caminantes que hay cosas por mejorar nosotros como Ministerio Público en compañía de la Procuraduría General de la Nación convocamos a la primera mesa de diálogo cuando detectamos el problema de los caminantes y con razón digamos existen algunos quejas algunas observaciones que se pueden revisar que se pueden mejorar aspectos como mejores formas de contratación que aquí lo mencionaron aspectos como atención en salud en el lugar de residencia hasta donde sea posible una mayor red de prestación de servicios mayor atención para pacientes crónicos por razones obvias dentro de la fuerza pública los militares o los miembros de la fuerza pública que ya no están activos pero que son beneficiarios del régimen decepción tienen situaciones de atención crónica que deben prestarse en las mejores condiciones posibles para ellos asimismo a los miembros de la fuerza pública que ya no están activos que son pensionados el tema de digamos de suficiencia de red en todos los niveles de complejidad para ese ser una de las principales quejas que ellos argumentan y de acuerdo a los planteamientos que los voceros señalan la defensoría encuentra razonable que es posible mejorar algunos aspectos y que estos aspectos que ellos plantean con mucha seriedad pues son realmente razonables y podrían generar vulneración o afectación al derecho a la salud de estas personas también estamos de acuerdo que si bien la superintendencia tiene que enfocarse fundamentalmente en la vigilancia a las instituciones y en proteger el derecho de los usuarios al sistema general de seguridad social en salud que tiene 42 millones de afiliados también es necesario abordar la vigilancia de las instituciones que prestan los servicios de salud no hablo aquí de vigilar digamos sanidad de las fuerzas militares y de policía porque eso no le corresponde a la superintendencia pero sí vigilar las instituciones es decir los prestadores de servicios de salud en ese orden de ideas consideramos que siempre se puede hacer algo más ha habido algunos pronunciamientos de la superintendencia que nosotros celebramos frente a los regímenes especiales no solamente frente al régimen especial de las fuerzas armadas y de policía sino también de otros regímenes como por ejemplo el magisterio y el régimen especial de la población privada de la libertad que de manera constante y por razones obvias sufre de vulneraciones al derecho a la salud que obviamente en ellas hay que trabajar y se deben visibilizar para encontrar soluciones reales yo creo que se agotó el tiempo bueno señor superintendente bienvenido este es un tema que de verdad se ha trabajado con mucho ahínco por parte de todos los congresistas y especialmente pues usted sabe que estamos al aire que nos están viendo los colombianos y esta comisión está supremamente preocupada por los por darle una respuesta a los ciudadanos donde están los hospitales intervenidos y que ven que la situación del sistema de salud no avanza en sus territorios ya pasó un año lo dijo el doctor John Arley Murillo y se ha hecho mucho tenía que hacerse mucho y tal vez no se logra visibilizar las cosas buenas pero también decirle los tiempos a los colombianos los tiempos en que su hospital tendrá un buen camino bienvenido señor superintendente buenos días a todos muchas gracias señora presidente doctora norma un placer muchos éxitos en su gestión en todo el trabajo legislativo saludar a la junta directiva a todos los representantes de la comisión a mis compañeros de gobierno a la doctora Carmen Eugenia al doctor julio placer tenerlo acá a la doctora Jennifer por citarnos y al viceministro que hoy nos acompaña muchos temas simultáneos muchos problemas a la vez que estamos sorteando voy a tratar de resumir señora presidente las 11 intervenciones que hicieron los honorables representantes de pronto solamente voy a excluir la de la doctora ángela que solamente se refirió al instituto cancerológico tema que creo que debería lo va a responder el ministro quiero arrancar con el doctor fabián recién ingresé pido disculpas también que llegue tarde porque me pasó lo mismo que había un accidente en una moto cierto en la circunvalar pero aquí hago el esfuerzo aquí siempre estoy me quedo hasta cuando quiera bueno ya ya no hay problema el primer representante fabián cuando usted hace la referencia medimadas y que muchas EPS no cumplen es cierto es cierto que muchas no cumplen no han hecho la tarea no le cumplieron a los colombianos pero solamente le voy a hacer una aclaración si estamos salvaguardando la vida de los colombianos y desde que nosotros llegamos empezamos a tomar decisiones muy concretas no llevábamos un mes en el cargo y ustedes conocen esta historia sacamos la primer circular después le dimos unos tiempos perentorios que debían cumplir después le dimos unas instrucciones directas a cada una de esas EPS para que empezaron a cumplir a Colombia y después hicimos la restricción de la medida de afiliación le limitamos la afiliación a todas hasta que no empezaran a mejorar los componentes que nosotros indicábamos primero los indicadores financieros el patrimonio mínimo el margen de solvencia las reservas técnicas y la inversión de la reserva segundo la disminución de peticiones quejas y reclamos y también un tema muy importante para nosotros el gobierno corporativo muchas de estas EPS desde el 2014 se les impartieron unas órdenes específicas que empezaron a corregir el deterioro pero no lo hicieron doctor Fabián no solamente no corrigieron ese deterioro y al cual tenían cuatro años sino que al contrario empeoraron sus indicadores financieros yo sé que muchos gobiernos han hecho el esfuerzo para que estas EPS cumplan pero las que no cumplieron y las que no están cumpliendo hoy no podemos permitir que sigan funcionando doctor Fabián entonces tomamos la decisión de una manera muy responsable de empezar a hacer las revocatorias parciales y totales que ustedes vieron la primera revocatoria total se dio en Confacor departamento de Córdoba una EPS que prácticamente comprometió los recursos de la caja de compensación única caja del departamento operaba en seis departamentos Cesar Sucre Bolívar Atlántico Córdoba en esos seis departamentos tenía cerca de 540 mil usuarios una EPS que logró deteriorarse en más de 200 mil millones después en un solo año una EPS que hizo crecer mucho la red privada de la región pero estaba afectando la red pública y fue en el momento ese en el que nos dimos cuenta lo que le estaba pasando a la red pública y en este año espero aquí enlazar muchas de las respuestas señora Presidente que creo que dicen ustedes en este año hemos logrado conciliar transar o recuperar para la red pública más de un billón de pesos con la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud quiero decirles que hoy el producto más importante que tiene la Superintendencia es las mesas de flujo de recursos ni siquiera las mesas de conciliación las mesas de flujo de recursos porque identificamos en las mesas toda la problemática del país esas EPS que no reciben la facturación esas EPS que no aceptan las glosas esas EPS que se acostumbraron a dilatar los tiempos pero también identificamos las EPS públicas que no facturan bien las EPS que no han hecho bien su tarea las EPS que capitan reciben la plata pero todo lo remiten al segundo y tercer nivel entonces cuando uno viaja y se recorre el país con el ministro con el viceministro encuentran las entidades de segundo nivel como nos pasa en el oro toda la población de primer nivel en hospitales de segundo nivel los hospitales facturando vía evento cuando el hospital de primer nivel recauda vía capitación gran problema entonces yo sólo que le pido doctor Fabián dénos un tiempecito usted ya vio las actuaciones vio la sanción que inició en primera instancia la medida la delegada de procesos administrativos contra Medimas histórica nunca habíamos sancionado una EPS con más de 5 mil millones de pesos utilizando los dientes que usted nos dieron y eso empezó la semana pasada iniciamos revocatorias parciales AMBUG Comparta Medimas y Comeba ¿por qué? implementamos una metodología que nos evitara a nosotros un riesgo sistémico en algunas regiones muchas personas no entienden cómo hacemos la revocatoria y algunos creen que sacamos la EPS de donde más mal le está yendo probablemente es una región donde le puede estar yendo bien a la EPS esas revocatorias nos han permitido a nosotros reorganizar la afiliación en el departamento y le está permitiendo a la superintendencia y ahora al ministerio con el nuevo decreto reorganizar la población y habilitar en esas regiones otras EPS entonces estamos tomando decisiones simultáneas en este momento tenemos apertura ya 12 investigaciones con la ley que ustedes nos dieron y ya empezamos a sancionar EPS con la ley que ustedes nos dieron que mucho les hemos agradecido y por eso yo siempre acudo a ustedes a pedirles el favor antes de que los aborden vigilados de nosotros vayan a la superintendencia investiguen qué está pasando con ese vigilado y nosotros les contamos de una manera abierta y transparente la situación que está surgiendo entonces tomar medidas cautelares doctor Fabián como intervenir los recursos de una EPS tomar una medida cautelar decirle usted no gira hasta que nosotros autoricemos son medidas arriesgadas le quiero confesar y se acuerda que aquí estuvo un representante de una EPS un día que prácticamente me intimidaba diciendo que si se llegaba a morir un colombiano era por culpa de la intervención de los recursos de la no nosotros no estamos interviniendo los recursos simplemente estamos verificando a quién le gira y cómo le gira porque nos hemos encontrado con EPS que le giran a algunos prestadores el doble o el triple lo que el prestador facturó o EPS que tenían sus cuentas embargadas y entonces le giraban a un hospital corregir esto no es fácil pero lo estamos haciendo poco a poco por lo menos se ha generado un respeto distinto las EPS se dieron cuenta que si estamos tomando decisiones y vamos a tomar decisiones muy dramáticas para el país pero ahí es donde pedimos el acompañamiento y la comprensión de ustedes es la única forma de enderezar el camino de Colombia en algunas oportunidades da susto y en algunas oportunidades ustedes cuando van a las oficinas de nosotros se preocupan mucho por la red pública y fue por eso que cogimos la red pública y la adoptamos doctora Jennifer por todo el país más de 32 departamentos hemos vigilado doctor John Arley allá estuve en Chocó qué dolor me dio cuando solamente llegaron 100 personas al auditorio hacer diálogo con la comunidad citamos a todas las EPS allá fue donde me contestó los que atienden el magisterio que es que no hay red yo le dije no, eso no es una disculpa para mí si usted se ganó el contrato monte la red o contrate con lo que haya pero usted sabía las condiciones que tenía el departamento y si no tiene red pues traslade los usuarios hemos estado prácticamente en todo el país y hemos recuperado como les dije cerca de 1.3 billones de pesos para la red pública pero miren el problema se nos queja la red privada súper es que a usted solo le interesa la red pública y les dije no, no es que solo me interese la red pública si la red pública desaparece y ya lo hemos podido ver revienta la red privada del país la red privada que está sentada en las capitales que no está en los municipios no es capaz de soportar toda la asistencia que hoy necesita Colombia pero cuando yo llego y me encuentro 393 hospitales en una cosa que se llama Alpeir pues me angustio doctor Fabián porque tengo 393 hospitales que están en un sistema de vigilancia pero donde la superintendencia no les puede dar recursos financieros para salir adelante por eso en el plan de desarrollo cambiamos la red del juego ahora que vamos a hacer como superintendencia acompañarnos en el plan de saneamiento fiscal y financiero que sea el ministerio de hacienda que donde están los recursos y los sanemos una vez más doctor Reynales pero si esos hospitales no se salvan tendrán que volver a la superintendencia pero tendremos que liquidarlos porque yo no veo otro camino doctor John Arley ocho intervenciones ocho liquidaciones y a veces la comunidad nos dice que los estigmatizamos ¿se acuerda honorable representante doctora Soto cuando acá vino un alcalde y me dijo entrégueme el hospital le dije no alcalde no se lo voy a devolver hasta que usted no demuestre que es capaz de manejarlo con una honorabilidad y usted fue el que hizo usted fue el que se refirió a eso doctor a lo que ha pasado con muchos hospitales públicos y yo no estigmatizo al sector pero hay que aceptar la realidad que está viviendo Colombia entonces estas decisiones que estamos tomando doctor Fabián que usted ya sabe que las estoy tomando van a generar un tramo en el país pero para nosotros hoy la superintendencia está volcada en los usuarios que eso repercuta contra los vigilados y nos ayuda a enderezar los vigilados perfecto y es la primera vez les quiero contar y se los digo con mucha honestidad que estamos trabajando tan articulados las entidades del estado nunca procuraduría contraloría defensoría y fiscalía habíamos estado tan activos tomando medidas como las que hace la contraloría hoy excepcionales vámonos para este hospital y nos vamos juntos como ocurrió con el San Jorge doctor Reinales allá estuvimos los dos hicimos una auditoría de siete días con un equipo multidisciplinario ya los hallazgos están en procuraduría en contraloría y en la fiscalía doctor Reinales pero también hicimos la ayuda usted me pidió que le ayudáramos a la región hicimos ya una mesa de flujo de recursos al solo San Jorge logró recuperar en esas mesas más de 11 mil millones ahí vamos a hacer otra mesa no sé si vamos a montar esa mesa de crisis que usted dijo pero estoy listo para ayudarle al departamento porque hemos estado muy activos con el hospital ahora el contralor también dirá lo que encontramos hay unas presuntas irregularidades espero que esas irregularidades las podamos fallar con la 1949 que ya tengamos la reglamentación la osimetría para ir contra las personas responsables y no seguir sancionando las entidades porque qué culpa tiene el hospital de haber firmado un contrato de tercerización como lo encontramos para hacer medicina domiciliaria y se lo entregó a un tercero y sabe cuánto le pagaban al tercero doctor Reinales el 92% de lo que recaudaban y sabe qué pero no sólo eso el tercero no llevaba el problema a la cartera lo asumía el hospital a él sí le pagaban oportunamente y fuera de eso el equipo de administración le cobraba el 7% al hospital por cobrar entonces cuál es la utilidad para el hospital público y esa es una radiografía por todo el país entonces después nos dicen que por qué intervenimos los hospitales y muchos de una vez les advierto y es bueno que lo tengan claro muchos hospitales en el momento que intervengamos van a tener que ser probablemente liquidados porque no tienen hoy cómo salir adelante también tenemos lo hemos denunciado un problema gravísimo con los carteles de abogados que están cogiendo los hospitales como nos ocurrió con el hospital libertario de Cincelejo entonces entramos a un hospital y cuando sinceramos las cuentas el hospital debe 100 mil 200 mil millones y las cuentas por cobrar no dan 30 mil por más recursos del FONSAED como lo anunció la doctora Carmen Eugenia por más ayuda del gobierno haya hospitales que probablemente no van a poder salir adelante pero seguiremos haciendo el trabajo doctor Reynales cuente con nosotros para los Rizaralda esperemos que los organismos de control y nosotros hagamos las sanciones perentorias yo le entiendo a usted la angustia y me dice super hagan algo ya si hay una mesa de crisis yo lo acompaño ahí vamos a tener otra mesa de flujo de recursos creo que ahora en octubre que es exclusiva para Rizaralda y el eje cafetero y va a ser en Pereira una nueva mesa de flujo de recursos a ver cómo vamos organizando y lo más importante que quiero que ustedes entiendan las EPS que están saliendo en algunos departamentos y las que están llegando están contratando con la red pública doctora Norma sí están contratando con la red pública y le estamos haciendo seguimiento desafortunadamente en algunos casos nosotros no podemos participar en la negociación pero corriendo algunos riesgos los hemos acompañado y lo seguiremos haciendo representante Correa yo sí tengo funcioncitas de inspección y vigilancia con con las fuerzas militares pero como todos hablaron de fuerzas militares miren yo les pido un favor la doctora Carmen Ejena se refirió a esto hagamos este estudio y tómenlo ustedes como bandera a las fuerzas militares hay que ayudarle con el estatuto de contratación doctora Carmen porque si no los ponemos a contratar con igualdad de condiciones hoy las fuerzas militares no pueden salir a contratar un hospital o no pueden hacer un anticipo porque se tienen que regir por el estatuto o por la ley 80 en cambio las otras entidades del país que manejan aseguramiento se pueden salir de la ley 80 entonces ahí digamos que ahí hay hay que ver cómo les ayudamos para que incluso los recursos los puedan tener todo el año porque hoy el problema que tiene fuerzas militares básicamente representantes es de flujo de recursos que no tiene capacidad de contratar con la red y ya la red privada o la red alterna dice yo se lo atiendo pero con un anticipo y no tienen capacidad de hacer esos anticipos me parece que ese es un análisis importante que ustedes podrían hacer porque sé que es una preocupación y una adicional que la tocaron tangencialmente que me tiene más preocupado incluso que fuerzas militares el magisterio no es posible que sean los que más cotizan del país y hoy son los peor atendidos y son atendidos por las mismas que se han ganado siempre los contratos que cambian el nombrecito se cambian de UT y siguen atendiendo por todo el país y están deteriorando esa población gravísimo ahí hay donde hay que poner a disposición de todos los trabajadores de los educadores del país la red pública y privada que existe en el país pero en muchas regiones digamos ya no tienen red y no tienen capacidad de pago y están diciendo que es que el pagador ya no les paga yo me hago una pregunta si no les estaba dando el negocio si no les funcionaba si no les pagaban ¿por qué se volvieron a meter? ¿por qué volvieron a licitar? y así es como me responden allá en el Chocó me dicen súper es que aquí no hay red entonces ¿para qué se metió? deje que se metan los que tienen red o los que son capaces de construirla o los que son capaces de trasladar a los usuarios entonces doctor Correa sí podríamos hacer algo con fuerzas militares y ustedes podrían verificar o no sé Carmen si me estoy equivocando pero creo que habría que tener no yo tengo competencia pero ellos hay que mirar cómo les mejoramos ese estatuto de contratación pues tengo muchas usted me preguntaba que cómo hacían esas EPS es que no es que no es que no entren a esas regiones doctor Cristancho es que no las hemos dejado entrar ¿sabe qué van y le piden a la super? entrégueme población por allá en el sur de Colombia entonces si quieren entrar usted me dice ¿por qué no van? no, si quieren entrar y quieren entrar a las regiones precisamente donde no hay red porque no hay donde atender los usuarios y porque la UPC les llega pulpita pero usted me da el mismo ejemplo y me dice oiga, mire que tenemos un ejemplo con Capresoca lo sé y me consta porque estuve allá y me demostraron que sí son capaces de funcionar bien pero yo no puedo salvar una EPS si no me demuestra que mejora los indicadores financieros doctor Cristancho por mucho que le quiera ayudar porque la regla tiene que ser para todos y eso fue lo que le pasó a Colombia que dejamos de deteriorar algunas de esas por ser permisivos y hoy no podemos permitirlo yo sé que tienen capacidad usted me habló de las regalías si siguen mejorando PQR si contrata con la red pública y le ayuda a la red pública porque quiero contarle al representante que ya me estaban contando que había diferencias en la contratación con la red pública si Capresoca no contrata con la red pública paga y vámonos y la red pública hay que exigirle que realmente los atienda para que el oro siga creciendo y cómo me gusta ver a mí un hospital en Yopal donde acabamos de abrir les quiero contar que es una cosa que me comprometí ya le cumplimos honorables representantes se abre el 13 de septiembre se inaugura la regional de la superintendencia de la orinología en Yopal con 16 nuevos funcionarios para atender la población entonces si se puede hacer era es que el meta está más cerquita después nos cerraron la carretera honorable entonces pero es para toda la región representantes para toda la región poco a poco vamos fortaleciendo la presencia de las regiones representante Murillo con todo gusto ahí vamos a hacer en estos días una jornada también convocada por el ministerio del interior un nuevo foro de salud ojalá haya más participación de la comunidad yo sí lo invito a que usted nos ayude a dar alternativas para salvar la red pública la poca red pública que queda en el Chocó porque prácticamente se volvió privada y la pregunta que yo simplemente me he hecho siempre me he hecho ¿por qué al privado sí le da utilidad y al público no? si es solamente en la misma región ahí vamos a revocar de pronto algunas EPS en algunos lados del país se van a fortalecer algunas vamos a tener que exigirles pero yo me angustio mucho cuando llego al hospital y veo asesores con Ferragamo yo cuando llego y los veo con el baletíncito terciado de zapato yo digo ojalá de los recursos ojalá nos estén yendo por ahí yo quisiera ver más crocs y quisiera ver más médicos y más batas blancas atendiendo en el hospital y menos asesores porque la plata que está llegando al Chocó la gran parte está llegando a salud y educación se la compro ya estuve en Tumaco ahí estamos corrigiendo la doctora Carmen habló del Fonsaed no los habían aplicado doctor Murillo les mandamos la plata para que paguen deudas y no las pagaron porque no eran capaces de certificar las deudas Tumaco gran reto y el Chocó usted vio que removimos la liquidadora después la cogió presa la fiscalía en enero eso nos pasaba por todo el país algunas intervenciones que si quieren ahora doctora Norma el doctor Germán si usted le da la palabra puede especificar el delegado de medios especiales cada hospital en qué situación está algunos los estamos devolviendo y quiero contarles una que es difícil de entender cuando recuperamos un hospital cuando corregimos las causales que enervaron la medida y lo vamos a devolver el departamento no nos lo quiere recibir y cuando no lo devolvemos nos piden que lo devolvamos nosotros lo devolvemos cuando consideramos que ya corrigió el rumbo y hay muchos hospitales como el que acabamos de devolver lo mantenemos con una medida especial el Federico Lleras Acosta 12 servicios habilitados y lo entregamos con 57 Tolima la nómina al día proveedores al día gran reto acabamos de intervenir el de Córdoba acabamos de intervenir en los universitarios de Cincelejo el próspero reverendo en Santa Marta el de Chiriguaná muchos de esos no se van a salvar muchos de esos de esos estamos encontrando una situación gravísima probablemente vamos a necesitar también la voluntad política de los gobernadores para que nos ayuden a liquidar y que vuelvan a ser un hospital porque son insalvables no me atrevo a decir cuáles acá pero los que podemos recuperar les estamos ayudando y desde la superintendencia estamos programando mesas de flujo de recursos para ayudarle a la contratación y como hicimos en Córdoba en Atlántico en Bolívar en Sucre en Cesar sentamos a todos los gerentes de los hospitales públicos sentamos a los gerentes de las EPS y a los secretarios departamentales a decirles venga pues que aquí estamos todos vamos a contratar con la red pública y hoy puedo decir que esos 540 mil usuarios por ejemplo de Confacor están siendo bien atendidos con calidad y con oportunidad inmediatamente empezaron a bajar las PQRs decisión muy difícil en ese mes que nos quedamos nosotros sin cobertura nos estaban cerrando red de servicios los renales los de SIDA increíble nosotros tratando de corregir y por otro lado algunos prestadores cerrándonos la puerta doctor Cristancho usted habla de que vigilemos los recursos con el ministerio ya estamos revisando cómo va a ser esa reglamentación lo que queremos es eso la ley de punto final en mi concepto es el anuncio más grande que se ha hecho en mucho tiempo en el sector salud que solamente el gobierno saque la mano le la levante y diga yo debo 7 billones y los vamos a pagar 5.5 el estado o lo que sea le va a dar mucho flujo al sistema pero eso no quiere decir que las EPS ahora se relajen al contrario con este acuerdo de punto final les vamos a quitar el discurso que es que yo no pago porque el gobierno me debe ahora ponga usted la suya porque aquí nosotros ya casamos ente territorial y como ustedes lo mencionaron que tristeza doctor Fabián que los entes territoriales no le ayuden a sus propios hospitales y muchos de esos hospitales comunitarios tengan unas deudas tan altas con los propios territorios también estamos invitándolos a las mesas de negociación señora presidente que han pagado me está hablando del valle con mucho gusto doctora norma me está claro que sí no y es que no 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 y no me cuesta no me cuesta reconocerlo ya el ya el gober la gobernadora dijo yo me acojo a punto final y pongo lo que tengo que casar lo mismo está haciendo antioquia había que hacerlo doctora norma hay que hacerlo y muchos departamentos van a tener que comprometer unos recursos porque también tienen una deuda histórica con los hospitales yo no sé si creo consideran que ayer he abarcado prácticamente todas las preguntas que habían hecho muchas gracias señora presidente guajira yo creí que me iba a salvar doctora doctora soto no no le quiero le quiero contar que todos los meses todos los meses hasta que corrijamos el rumbo voy a ir a la guajira el mes pasado estuvimos la doctora carmen no alcanzó a coger el vuelo pero mandó una representante estuvimos haciéndole seguimiento usted me plantea el hospital gran preocupación y yo aquí voy a acudir al viceministro viceministro no él sabe yo lo he dicho por todo el país yo estoy muy preocupado con el tema de la población migrante hay una afectación del hospital pero tenemos que pedir un favor a los departamentos doctora soto necesitamos que nos ayuden a auditar las cuentas yo se lo dije a María de los Ángeles le dije audite rápidamente las cuentas para que el ministerio pueda girar los recursos creo que hay un compromiso cercano a los 23 mil millones de pesos en el hospital de Maicao que le está haciendo un gran daño y está lesionando las finanzas y cada vez más van a seguir pasando venezolanos que van a afectar la red pública del país no se lo toca confesar entonces la estrategia que hemos implementado es con las EPS que están habilitadas estamos tratando en las mesas de flujo de recursos de darle más flujo de recursos a esos hospitales que nosotros tenemos intervenidos para poder soportar la población de migrantes los otros hospitales con el departamento los estamos priorizando y acuérdese que van a ir al ministerio de Hacienda para recuperarlos en el menor tiempo posible y hacer ese sanamiento fiscal y financiero pero tengo a la Guajira de prioridad este mes vuelvo a la Guajira a hacerle seguimiento a esos temas y volveré al hospital porque allá estuve hace 15, 20 días viendo toda la operación del hospital muchas gracias súper muy amable con usted podríamos estar tres horas porque haber recorrido el país el representante correa tres días ah bueno ya vamos para allá muchas gracias por su presencia y por la responsabilidad con esta comisión de verdad señor viceministro ministro encargado representante presidente no a ustedes de verdad a ustedes por todo lo que están haciendo a mí me encanta entre más activos estén con el sector salud más nos sirve a nosotros como entes de control yo no tengo ningún problema en que nos citen y que nos sigan dando la mano yo me siento muy complacido de la respuesta que hemos tenido en la Cámara de Representantes y en especial en esta comisión que tanto nos ha ayudado muchas gracias presidente gracias le estaremos dando a conocer oportunamente las agendas de descentralización como lo ha llamado el doctor Reinales las agendas de descentralización para buscar el acompañamiento John Arley un minuto para poder que el ministro conteste puntual al super super porque no quede satisfecho con su respuesta frente al tema del Chocó y en Equipdó super usted puede hacer 10 audiencias y la gente no va a ir porque no cree porque después de intervenciones recurrentes y que el tema sigue igual pues la gente dice para qué va a perder tiempo la gente no cree super y usted puede ir a hacer 50 audiencias más y va a estar siempre la sala vacía y yo pregunto qué medidas concretas entonces vamos y si pide una respuesta concreta en el caso puntual de Equipdó Hospital San Francisco Asís qué respuesta concreta hay hoy para prevenir porque hoy repito el panorama es el mismo que tenemos en 5 años burocracia usted mismo dice llegó ya un tipo allá en Ferragamo y si da la vuelta al parqueadero le encuentra ahí la Toyota Prado o tal vez el Audi o sea qué vamos a hacer porque estamos entonces repitiendo y recorriendo el mismo camino que ya conocemos donde entonces en 2 años el hospital está otra vez en la mayor crisis y otra vez otra intervención y otra liquidación qué vamos a hacer hoy hoy acción concreta más allá de la audiencia para poder evitar que el hospital vuelva y caiga en la situación en la que ha estado en los últimos años que ha llevado a que esté recurrentemente intervenido yo quiero saber hoy más allá de que seguramente vamos y ojalá pronto hagamos esa audiencia pública o el foro en Quibdó qué acciones concretas administrativas de control tiene planeada hoy la superintendencia en relación con el hospital de Quibdó señor ministro perdón superintendente gracias señor presidente doctor Murillo yo le prometo una cosa lo único que no le puedo decir es qué medidas voy a tomar son las únicas que no puedo avisar le quiero confirmar que estoy haciendo auditorías de inspección vigilancia van a dar unos resultados no le puedo decir qué decisiones pero le voy a seguir depurando las EPS tengo un problema que allá solamente confluyen dos EPS básicamente que son las mayoritarias que para un caso es AMBUG y la caja de compensación que es con Fachocó lo que sí estamos haciendo es poniéndole la huella al giro de esos recursos y a la contratación con la red pública vamos a mirar los determinantes de salud que ya tomamos unas decisiones apenas tengamos los resultados doctor Murillo yo con mucho gusto se los muestro pero no le puedo decir lo único que no puedo avisar es qué medidas vamos a tomar para que no para que no se nos vayan a caer pero créanme que tengo puesto el ojo encima de Chocó de los que me dijo y de Tumaco en Tumaco a pesar de que el gobernador no me quiso acompañar allá estuve fuimos con la doctora Carmen nos incumplió la cita pero tenemos puesto el ojo en los hospitales que usted nos dijo apenas tengamos información con mucho gusto se la comparto doctor Cristanchi y doctor Reinales un minuto para redondear el tema con el súper por favor Presidenta gracias prometido un minuto súper yo creo que la mesa del flujo de recursos de salud ha sido algo muy bueno y lo bueno hay que seguir haciéndolo pero a mí tampoco me deja contento la respuesta de Caprezoc porque es que una EPS un ente territorial de las pocas que depende de un ente territorial que queremos invertir recursos de regalías porque cualquiera invierte en pavimento pero ya queremos invertir recursos en la salud porque nos interesa la atención en salud con calidad y llevamos ocho meses y el famoso decreto del DNP y el ministerio está ahí estancado entonces yo creo que no es justo con una región con un gobernador una persona que quiere invertir y que nos limitan a hacerlo entonces yo no quedo contento la verdad y claro que deben mirarse rendimientos financieros pero también ustedes en ese control permanente que están haciendo de indicadores pues hagamos ver cuáles son y con mucho gusto estamos todos trabajando para ese tema y lo otro que a mí se me preocupa me di más me di más en todas las regiones es un problema allá los a mí me yo canso de verdad cuando pedirle favores al ministerio a la super de pacientes que están en revisión porque la red no los atiende incluso en estos días de los piel oro cerró también la atención de pacientes porque únicamente urgencias vitales entonces nuevamente se reunieron y llegaron a acuerdo de atención eso no puede estar pasando con los más de tres millones de usuarios que cada día son menos en medio de más por algo será que no puede estar pasando que estemos nosotros llamando la atención por favor pidiendo el favor de que los atiendan que por favor la remisión eso no puede pasar usted nos dijo aquí señor doctor Fabio Recizabal hace un tiempo que máximo seis meses ya llevamos casi cuatro entonces queremos saber qué va a pasar con medio de más qué podemos contar los colombianos llevamos como cuatro meses ya desde la vez por eso entonces es que necesitamos saber qué va a pasar porque los colombianos que están esperando una remisión dicen ojalá que pasen rápido los dos meses para ver qué solución nos dan gracias perdón súper perdón para que le conteste una vez al doctor Reinales un minuto una sola allí una sola presidente no en mi caso era para solicitarle una moción de orden en el sentido de que los funcionarios nos respondan la primera ronda de preguntas tengan la gentileza de quedarse y luego ya todos intervengamos en una segunda ronda con respecto de las tres intervenciones así será señor ministro muchas gracias presidente un saludo para usted para el vicepresidente la mesa directiva doctor Emiro a los honorables representantes que nos acompañan al señor superintendente a la defensora delegada al vicecontralor delegado al doctor Germán también y a otros compañeros de gobierno yo en primer lugar quiero agradecer esta invitación es la primera de esta nueva legislatura espero que sean muchas más para seguir discutiendo este tema de salud que tanto nos preocupa y quiero agradecerles a todos realmente por un tono nuevo yo oigo un tono distinto conciliador constructivo que siempre antes de la crítica reconoce el esfuerzo y me parece que eso es valioso para la construcción de este país habiendo dicho eso quisiera resaltar lo que siempre decimos este es un gobierno que trabaja en tres ejes en la legalidad en el emprendimiento y en la equidad y aunque el sector salud se para casi siempre en la equidad pues es importante mirar temas de legalidad permanentemente en esa línea voy a tratar de desarrollar las respuestas que nos hicieron y las preguntas que nos habían hecho y las que han salido hoy quisiera solo hacer un llamado respetuoso a no generalizar cuando se usan frases como entrar a determinados hospitales una sentencia de muerte o las EPS prefieren dejar morir a los pacientes que salvarlos o vivimos permanentemente el paso de la muerte porque yo veo una diferencia muy grande entre todos los hospitales inclusive en los que más dificultades tienen yo quiero decir algo sin temor a equivocarme la mayoría de los empleados de la salud son buenas personas hacen su trabajo misional hemos recorrido más de 130 hospitales y vemos enfermeras médicos auxiliares técnicos todo tipo de personas prestando servicios cada día en medio de dificultades grandes entonces me parece que es duro generalizar porque hay mucha gente que se levanta cada día a cumplir y creo que ahí tenemos un debate grande no sólo con el con el honorable representante Correa sino con varios miembros de esta comisión en una visión donde la promesa de campaña del presidente Duque ha sido despromediar el sistema acá no todas las EPS son malas no todas las EPS son buenas no todas las empresas sociales de salud funcionan mal se ha venido despromediando y yo creo que el superintendente ha dado muestras en estas 12 meses de esa intención con la eliminación o como se diga definitiva de la habilitación permanente a 12 EPS y las otras que vienen en camino con las medidas que él irá anunciando en su momento creo también que se ha movido a lo largo de medidas de vigilancia especial de recuperación y ha tomado decisiones de intervención en hospitales pero yo quisiera hacer una reflexión por primera vez en esta cámara y me gustaría hacerla para generar hacia adelante esa reflexión entre todos en cinco elementos representantes reinales que me parece que son factores de riesgo determinantes para el desempeño de la salud en Colombia con todo respeto y sin generalizar porque mal haría impedir que no se generalice y hacerlo yo pero en primero de ellos la descentralización es un reto para este país y es un reto con cara de factor de riesgo la debilidad de nuestras instituciones en el ámbito nacional y territorial es el segundo reto que quiero llamar a colación en tercer lugar y sin generalizar el clientelismo la forma como se ha usado la salud en sus diferentes instancias para mal utilizar no en política sino en politiquería la salud desde diferentes cosas en cuarto lugar la debilidad de nuestros sistemas de información que son manuales que no tienen elementos de automatización que son manipulables y en quinto lugar la complejidad de un sistema que hay que mejor dicho siendo uno creyendo uno que conoce se sorprende cada día de lo que desconoce y de la complejidad normativa que tenemos esos cinco elementos la descentralización la debilidad institucional el clientelismo no generalizado la debilidad de los sistemas de salud y la complejidad del sector salud hace que tengamos un reto muy complejo hacia adelante es una gran paradoja que en esta misma plenaria en esta misma sesión oigamos críticas a las intervenciones y al mismo tiempo críticas a la funcionamiento de la descentralización como la estamos viendo porque la descentralización tiene dos niveles la administrativa pero hay una especie de sub descentralización en la autonomía hospitalaria y quiero ser respetuoso con el siguiente mensaje es muy difícil para los ciudadanos para el gobierno nacional encontrar territorios muchos de ellos donde los entes departamentales no hablan con los municipales y donde entre departamentales y hospitales y municipales y hospitales hay profundas debilidades no nos pidamos milagros ni ustedes ni nosotros ni ellos reflexionemos sobre estos elementos porque acá está la base de muchos de los problemas a mí que me digan cómo hacemos para gestionar una política de largo plazo en un departamento donde hemos tenido cinco o seis gobernadores cómo hacemos para trabajar con distritos donde los alcaldes se van cómo hacemos es que no es fácil porque cada gobernador llega y cambia y un gobernador cada tres meses cada dos meses dificulta la gestión de la salud entonces el sistema de salud refleja profundas complejidades de la sociedad colombiana y creo que sólo conversaciones como las que hoy estamos teniendo nos ayudan ha sido un énfasis del gobierno del presidente Duque y un permanente liderazgo del ministro el fortalecimiento hospitalario hemos estado yo podría pasar casi cara a cara hemos estado en todas las regiones del país puede que no hayamos ido juntos con algunos representantes pero hemos estado muchas veces y aceptamos esas invitaciones lo hacemos con gusto creemos en una visión de futuro el modelo de acción integral territorial debe ser eso el fortalecimiento del territorio en términos de autoridad sanitaria y estamos haciendo un enorme esfuerzo para que no nos coja la transición de gobierno sin tener una base de continuidad en lo que esté bien ni de recuperación en lo que esté mal tenemos una visión amplia en lo que han sido llamado techos que yo creo que más que techos son realmente una visión de una ley estatutaria como se imaginó el país que debía ser en donde todo está cubierto es que para el colombiano normal no importa si es no PBS o PBS todo está cubierto porque todo hace parte del derecho fundamental a la salud y tendremos que entrar en ese debate en las próximas semanas y hemos trabajado con ustedes ampliamente en el 062 se suma ahora el 117 hemos trabajado en temas como la ley Jacobo Ángela y estamos atentos a trabajar en el código de ética en el tema de especialidades esos otros temas que ustedes han traído sobre la mesa para darle visión a esa primera línea que queremos construir una visión conjunta nos pueden separar algunas ideas pero nos une la intención de mejorar la salud de los colombianos y abrimos el debate sobre eso en calidad desde el 7 de agosto el presidente Duque anunció el programa de hospital que era acción inmediata en hospitales ocho de ellos ustedes los mencionaron casi todos no mencionaron Bichada y Leticia pero también están incluidos como Tumaco San Francisco San Andrés Maicao y algunos otros Valledupar que hemos venido trabajando de esos ocho hospitales pasamos a los 930 hospitales y hoy tenemos un aplicativo que ya tiene cuatro evaluaciones y los invitamos a revisarlos en la página web del Ministerio de Salud cuatro evaluaciones con 24 indicadores de los cuales 17 son propios del hospital precisamente honorables representantes para visibilizar la gestión del hospital es que no es justo que usted camine un hospital dentro de un departamento se mueve 20 kilómetros y encuentra otro hospital uno funciona tremendamente mal no está pintado no atiende pacientes no pagan salarios pero a 20 kilómetros otro funciona tremendamente bien y allá sí está pintado el hospital está limpio la gente sonríe los pacientes se van bien atendidos el problema más grave que tenemos es que hoy las personas son más importantes que los sistemas en nuestra gestión de salud y tenemos PIRC buscando sistemas que sean más robustos pone alguien en el ejemplo de la aeronáutica seguramente no todos los pilotos tienen las mismas destrezas pero los sistemas son tan robustos y tienen tantos elementos de control que es muy difícil desestandarizar un buen funcionamiento en las buenas aerolíneas eso debería pasar en nuestros hospitales eso debería pasar en nuestras EPS quiero simplemente mencionar algo que es probable que no hayan oído que es el hospital hay hospital contigo que es una nueva aplicativo que estamos sacando para hacer promoción y prevención nominal cédula a cédula en todos los territorios vamos a pilotearlo en Amazonas en Leticia tenemos todo un plan para ello y vamos a poder llegar a eso los números más conservadores hablan de billones de pesos de ahorro José Luis si pasamos de la atención curativa a la preventiva sin desconocer que siempre habrá gente que se enferme en un país como el nuestro pero tenemos que avanzar en eso quiero mencionar rápidamente algunos hospitales y quiero empezar reconociendo la labor del Valle presidente en el tema de la gestión como lo hago con Caldas como lo hemos hecho con Boyacá como lo hemos hecho con el Huila ahí se ha podido los hospitales han funcionado bien la salud está mejor inclusive en algunos de ellos hasta las EPS han ido entrando en cintura hay otros que no funcionan así yo creo que nuevamente el tema de liderazgo y la responsabilidad que en este momento hoy ustedes nosotros y los ciudadanos tenemos es ayudar a que haya buenos gobernantes a partir de enero y ojalá truncar todas esas alianzas que usan la salud como parte de estos procesos politiqueros porque sería muy difícil que los departamentos que van mal sigan por esa línea y los que van bien pierdan el año en Buenaventura a pesar de las dificultades hemos venido avanzando quiero recordar que ya se hizo se han hecho reemplazos de cadera y estamos a pocas semanas de tener un TAC un TAC es un tomógrafo axial computarizado que mejora la capacidad de diagnóstico y va a hacer que la gente no tenga que ir a Cali inolvidable el nombre del primer paciente del reemplazo de cadera presidente Alfonso López le hicieron un reemplazo de cadera en 82 años y no tuvo que ir a Cali su familia ahí esto era un hospital que hace un año tenía las salas de cirugía cerradas paso a bichada paso a no tiene pediatría tiene ecografía paso a bichada tenemos hoy equipos de diagnóstico por el río y salió una misión hace pocos días de 100 días representante Gómez por el río con equipos de diagnóstico de temizaje cardiovascular y de tratamientos inmediatos está saliendo la gente de los cabildos de las comunidades al río a tomar y ya va a empezar otra de 40 días paso a San Andrés donde ha habido noticias de inseguridad pero el hospital dejó de ser noticia en San Andrés y Providencia la periodista que atacaron con la cabeza logró salir adelante recuperó su conciencia fue operada el otro señor de la puñalada o sea el hospital está funcionando mejor y yo no estoy cantando victoria solo estoy diciendo que hemos dado dos pasos en el sentido correcto a pesar de las limitaciones en Maicao querida representante donde me sumo representante María Cristina a la moción que pide el representante Jairo de regresar con más tiempito hemos dispuesto 24 mil millones de pesos están pendientes todavía alrededor de 3 mil millones por aplicar y le hemos dado perdón de 6 mil millones por aplicar y le hemos dado para proyectos 3 mil millones y déjeme decirle que allá en Maicao también hay un tomógrafo axial computarizado nuevo que está prestando servicios y aumentando la capacidad de resolución en San Francisco para el representante Murillo 12 mil 500 millones quedan pendientes por aplicar 3 mil y hemos dado 8 mil millones en proyectos se abrió la unidad de salud mental y nuevas áreas de hospitalización y viene ahora el tema de urgencias pero no olvidemos esos cinco retos iniciales de descentralización debilidad complejidad bajos sistemas clientelismo porque ahí es donde se nos pierde la plata y son factores de riesgo para la corrupción paso muy rápidamente a dar una respuesta sobre el hospital universitario de Santander tuvimos la oportunidad de visitar los representantes Fabián la semana pasada el superintendente ha hecho mesas de trabajo por 76 mil millones allá hay pactos por 56 mil y a la fecha se han recuperado 11 mil dimos duras declaraciones de cómo tiene que haber un trabajo mucho más intenso alrededor de la red yo no quiero meterme en el debate que hay alrededor de la parte política y de unos y otros no me meto en eso eso es un tema político pero desde el punto de vista de salud yo les puedo decir que es un hospital que ha respondido es el hospital más lleno y más complejo que yo conozco porque toda la red de urgencias ambulatorias se cerró caminarlo es una moneda de dos caras la cara de la angustia de ver pacientes cada tres centímetros todos enfermos porque no hay uno que uno diga José Luis es que lo han debido olvidar a todos se les ve la enfermedad en la cara pero al mismo tiempo el esfuerzo de la gente que trabaja allá adentro y está tratando de hacer algo increíble por esa ciudad mire ese hospital en urgencias es más grande que el hospital de verdad en términos de egresos de camas de todo es impresionante lo que hacen ahí y creo que debemos rodear ese hospital estuvimos allá la semana pasada en una mesa de trabajo y vamos a volver el 24 de septiembre a ver los avances y estamos revisando superintendente con sus delegadas con queremos invitar a la procuraduría estamos revisando la red de cada EPS porque la red en ese departamento es una habilidad profunda quiero pasar rápidamente al San Jorge quiero en este momento pedirle a Mariana que le dé respuesta a las solicitudes que usted nos había hecho le estamos trayendo esas dos y queremos invitarlo el 5 de septiembre a una jornada de trabajo allá para ver qué está pasando con esa alerta amarilla a mí me da pena representante hemos ido tres veces en lo personal al hospital no al departamento que hemos ido más al hospital hemos hecho revisiones de servicios hemos hecho revisiones financieras hemos levantado la mano pero nuevamente hay descentralización y hay autonomía un hospital de esa complejidad con tres gerentes en un periodo tan breve es un hospital que tiene riesgo discúlpeme que lo diga pero el gobierno como lo dijo el superintendente Aristizabal debe ser estable y debe ser sólido debe ser transparente y debe ser robusto y cuando eso no sucede pues hay un factor de riesgo hay alertas y hemos alertado pero hasta acá llegamos entonces es paradójico que no funcione pero que la intervención asuste y yo entiendo ese debate en el que estamos como país y por eso vuelvo a decir aquí hay unos elementos estructurales que debemos repensar quiero mencionar quiero mencionar simplemente para responder también sobre el tema del Instituto Nacional de Cancerología que la nueva norma de habilitación que sale en próximos días debe resolver muchos de los elementos y que seguiremos trabajando en seguridad de paciente pero menos detalle en algunos otros temas con alineación y estandarización con otras normas trabajamos todos los días con el cancerológico y sabemos de su importancia y queremos trabajar en eso y seguirlo ayudando a fortalecer quiero hacer una referencia explícita al tema de acreditación yo sé que no se ha tocado mucho acá pero ya tenemos un nuevo manial de acreditación que sacó este gobierno y estamos haciendo los contratos superintendente para baja complejidad en IPS y para EPS que tengamos EPS acreditadas para seguir en ese despromedio lanzamos la norma de telesalud que ya estuvo para comentarios y debe ser útil para regiones como el Chocó como el Bichada como el Baupés como todas las regiones donde ustedes están pero también para las grandes ciudades esto no es un tema solo de distancias sino de acceso y publicamos y está publicada en este momento la resolución de interoperabilidad de historia clínica para facilitar acceso nos encantaría oír comentarios desde sus UTL para enriquecer el proceso en proyectos este gobierno este año ha avalado varios proyectos pero ya ha cofinanciado 70 proyectos 17 de infraestructura la última resolución salió ayer 22.95 son 17 proyectos de infraestructura por valor de 67 mil millones de pesos son 23 proyectos de dotación por valor de 44 mil millones de pesos y son 30 ambulancias por valor de 8 mil 500 millones de pesos en total 70 proyectos con 120 mil millones de pesos en este año para el fortalecimiento hospitalario sumado a hospital y a todo lo que les hemos dicho yo no tengo fecha para Chocó representante Murillo pero me encantaría que coordinemos con el ministro porque él se lo ha dicho a usted para que usted vaya con nosotros y vamos con con el superintendente vamos con todas las personas y trabajamos en eso hemos hecho un esfuerzo también y sé que usted ha hablado principalmente del departamental pero nos preocupa el primer nivel no sólo de Quibdó que tiene profundas debilidades y que ha tenido problemas muy recientes pero de todo el departamento sentimos que hay que repensar la red del departamento del Chocó en salud pública no me voy a detener mucho pero venían en las preguntas simplemente recordar el trabajo en salud mental en consumo de sustancias psicoactivas en la epidemia de dengue que viene bajando a Dios gracias en el sarampión y quiero contarles una noticia ya me la habían oído algunos pero quiero repetirlo porque no es un trabajo solo del ministerio es del instituto y de los territorios que ustedes representan el año 2016 la región de las Américas fue certificada como un territorio libre del sarampión empezaron los brotes en 12 países han tenido brotes cuatro países tienen brote activo Venezuela Brasil Estados Unidos y Colombia y dos de esos cuatro países han perdido su certificado como territorio libre del sarampión nosotros hemos tenido 383 casos pero a pesar de tener los brotes activos en la Guajira y Norte de Santander la Organización Mundial de la Salud nos dio hace dos semanas otro certificado como territorio libre del sarampión porque hemos podido cerrar todas las cadenas de transmisión son trabajos invisibles nadie los ve pero es un orgullo que Colombia haya sido invitada a liderar la erradicación del sarampión con el apoyo de las autoridades de los territorios que ustedes representan HIV cáncer malaria en el Quibdó representante que estamos próximos a salir con la adopción del EIREM ya empezó el trabajo pero vamos a formalizar el contrato con el BID y los aliados y por supuesto un trabajo en huérfanas que duele mucho y que venimos avanzando en talento humano avanzamos en la ley de residentes y por qué lo digo acá porque es para sus territorios el artículo 32 de la resolución da la posibilidad de cofinanciar residentes desde los territorios José Luis y cuando ustedes cofinancian doctor Echavarría desde los territorios la contraprestación del residente es que debe quedarse en el territorio por el mismo tiempo que ustedes le cofinancien un especialista en cirugía que dura tres años si el departamento concurre con recursos se debe quedar tres años o cuatro perdón como residente en ese espacio y es bueno para todos entonces una invitación a que revisemos eso y lo miremos y quiero cerrar esta parte con el acuerdo de punto final a la fecha se han girado 393 mil millones de Caprecom a los hospitales en su gran mayoría directamente al universitario de Santander representante Fabián le llegaron 7 mil millones en las últimas dos semanas y algunos otros que no quiero entrar en el detalle se ha hecho también el giro a las EPS de 172 mil millones de pesos de glosa transversal directamente a los hospitales y se han hecho acuerdos por 522 mil millones con el valle Antioquia Barranquilla Boyacá Caldas y tal vez me falta uno que no recuerdo en este instante pero son seis entidades territoriales que ya han hecho acuerdos por lo tanto tenemos de los siete billones comprometidos un billón ochenta y siete mil pesos y ya tenemos girados alrededor de seiscientos mil millones de pesos a los hospitales ¿cómo queremos ver que eso llegue al talento humano representante Jorge? a través del programa y hospital nosotros tenemos cuatro indicadores dos para contratistas dos para empleados monto de la deuda meses de la deuda y esperamos ver en hay hospital que vayan aplicándolo para bajar esos indicadores estamos bregando a construir un instructivo una circular para priorizar ese tema seguiremos avanzando en eso con una claridad el acuerdo de punto final no es el punto final a los problemas del sector borra solo la deuda del estado con las EPS y pretende llegar al hospital directamente estamos actualizando cada lunes el proceso en la página web del ministerio esperamos hacer algo más ágil para que todo el país pueda visibilizar cómo se van girando esos recursos quiero hacer una breve mención al tema de migrantes el día de ayer tuvimos 10 países en la ciudad de Cúcuta fortaleciendo la respuesta regional para migrantes estuvieron Estados Unidos Panamá Ecuador Haití República Dominicana Santa Lucía varios países Perú y logramos un acuerdo histórico si logramos implementarlo y es tener una tarjeta unificada de vacunación para todos los países ayer fue aprobada vamos a empezar el proceso de impresión y vamos a esperar lanzarla el 14 de octubre y quisiéramos estar en las regiones con ustedes haciendo ese lanzamiento de las tarjetas unificadas de vacunación en alrededor de 15 a 18 países de toda América para comprender que este es un fenómeno que llegó para quedarse y claro que reconocemos el déficit y claro que seguimos buscando recursos pero tenemos que tener la mano extendida y el trabajo que se hace desde la parte diplomática para ir ayudando a Venezuela a restablecer su calidad de vida y su democracia imposible no hacer un reconocimiento al esfuerzo que han hecho ustedes por elevar el debate de los sistemas excepcionales de salud fuerzas militares a quien quiero enviar un mensaje muy especial de reconocimiento a la labor porque es igual que en salud las revistas los periódicos se llenan de quejas de corrupción pero se olvidan de mirar que la mayoría de nuestros soldados de nuestros policías de nuestros marinos y de nuestros pilotos son gestión esta que hace su trabajo misionalmente cada día y que están sufriendo mucho en salud sé que el ministro de defensa el viceministro vienen pensando en eso lo hace también la ministra de justicia con la población privada de la libertad lo hace también la ministra de educación con el tema del magisterio pero los problemas allí son muy profundos y estamos dispuestos a acompañar para mejorar y quisiera terminar esta intervención agradeciendo nuevamente el espacio y diciéndoles que nosotros solo tenemos un discurso desde hace un año y es el de construir con el congreso mejores soluciones de salud así no siempre estemos de acuerdo pero creo que si superamos la legislativa pasada somos capaces de construir sobre esas lecciones aprendidas y hacer mejores las cosas total respeto por la autonomía del señor superintendente y total alineación en la política para ir caminando juntos en la medida en que él nos pueda contar dentro de sus competencias y construir también con la superintendencia ese desarrollo y lo mismo con la defensoría con la contraloría y con la procuraduría que no está acá hemos venido trabajando de manera permanente para mejorar la salud desde una visión de estado y no solo de gobierno aunque asumiendo la responsabilidad política que nos toca para construir ese mejor futuro en salud que nos ha pedido el presidente Duque muchas gracias presidente tiene la palabra la doctora Anuel Mortado no, no, no no estoy regañando no estoy regañando bueno muchas gracias de nuevo por toda la yo diría que la amplia exposición que se nos ha dado no es fácil señor ministro encargado transmitirle a Colombia y al país lo que es llevar a un mejor rumbo la prestación de los servicios de salud nosotros que medianamente entendemos lo que es el sistema de salud entendemos las palabras del superintendente entendemos los tiempos y los procedimientos que ha establecido este nuevo gobierno para salir adelante pero créame que en el territorio no es fácil transmitir esta teoría y por eso de verdad de una manera muy especial yo quiero pedirles un poco más de esfuerzo para acelerar los tiempos sé que no es fácil sé que hay unos procedimientos y hay un marco legal por el cual se deben regir también sé que hay un marco financiero que tienen que trabajar de la mano con el ministerio de Hacienda pero no obstante también conozco de la buena voluntad que hay con este gobierno de llegar a la ley de punto final que ese es un gran paso ese es un gran avance pero también de que la labor del super vaya concomitante con todas las actuaciones que está haciendo el ministerio como ente rector y por eso yo básicamente hoy respeto digamos que las ponencias presentadas por la doctora Jennifer Cristini por Fabián y celebro que hayan traído este tema de hospitales intervenidos a esta comisión pero me asaltan dos dudas superintendente y no me puedo ir con ellas y ojalá que ahorita pudiésemos escuchar brevemente al delegado de intervenciones especiales super todos nos enorgullecemos de la ley 1949 lo apoyamos la entendimos la trabajamos le dimos más dientes a la super y pasaremos a la historia por la aprobación de este proyecto de ley que todos construimos y le aportamos pero esa misma ley le dio a usted cuatro meses para la reorganización de los procesos institucionales y los cuatro meses ya pasaron los cuatro meses se vencieron y los dio la ley una vez sancionado en enero el proyecto de ley contábamos con cuatro meses es importante esa reorganización usted lo sustentó aquí es vital diría yo para que se puedan dar la toma de acciones de medidas contundentes dentro del sistema de salud ahí sí como decimos todos la ley está hecha la ley está hecha y hay otro y hay otro componente señor superintendente y señor delegado básicamente y que me gustaría que el vice lo recibiera de la mejor manera como ente rector valga la repetición y es que desde hace desde el 2015 nos brindaron unas herramientas de medición que entre otras compañeros yo quisiera que se volviera un referente de esta comisión de cada uno de nosotros desde el 2015 hay unos indicadores que se deben publicar compañeros los indicadores de patrimonio los indicadores de reservas técnicas de margen de solvencia de capital mínimo de régimen de inversión y esos indicadores están publicados hasta el 2017 y esa es una herramienta básica contundente y trascendental para saber lo que tanto lucha José Luis Correa en esta comisión y es quienes están en rojo entonces el súper se sonríe y me dice todas listo todas desde el 2015 entonces yo sí dice de antemano primero le voy a preguntar oficialmente a través de un escrito por qué pasaron los cuatro meses y el tema de reorganización no se ha dado pero oficialmente y formalmente en la comisión yo sí le quiero pedir y decir que yo voy a hacer un debate desde el 2015 desde el 2015 cuántas estamos viendo en rojo exacto 37 de 44 entonces ya sabemos ya sabemos quién perdió el año lo repitió lo volvió y lo perdió volvió y lo perdió y lo sigue perdiendo entonces hay que tomar acciones contundentes yo sé que redistribuir una población no es fácil y habrán de tendremos de indicadores a indicadores que yo sé que es el análisis que usted está haciendo pero el deber de publicarlo y el deber de socializarlo especialmente con las comisiones séptimas de Senado y Cámara que me tomó el atrevimiento de convocarlo a eso es una necesidad es una herramienta de trabajo permanente de nosotros en nuestras regiones entonces yo de manera oficial a través de esta comisión súper en el tiempo que usted considere oportuno le pido publicar los indicadores pero también le solicito de manera no como presidenta sino como representante que los haga llegar a las a las despachos de todos y cada uno de los representantes para nosotros comparar por lo menos dos mil diecisiete y dos mil dieciocho ya ahora en el mes de septiembre era eso señor superintendente tiene la palabra el doctor Reynales gracias presidente para solicitarle que si podemos escuchar la intervención la respuesta obviamente a las mismas preguntas de todos con la visión del vicecontralor general de la república y el señor delegado en intervenciones sería sería ya un ejercicio completo y ya si usted lo tiene bien presidente y presidenta pues permitirnos alguno que otro comentario al respecto perfecto doctor Correa minuto y medio bueno primero que todo muchas gracias al señor viceministro al señor superintendente a la doctora de la defensoría del pueblo yo quiero ser un poco crítico el vice nos decía que hay cinco grandes problemas o hay cinco grandes debilidades dentro del sistema la descentralización la debilidad institucional el clientelismo los sistemas de información y la complejidad cierto maravilloso pero yo creo que se nos olvidó el sexto que es la cartera y el flujo de recursos usted nos hablaba de que por qué en un territorio había una S que funcionaba espectacularmente bien un hospital que funcionaba particularmente bien y que por qué a 20 kilómetros encontramos otro sumamente mal claro eso nos puede dejar un dejo de que el dirigente de un hospital es corrupto y el dirigente de otro hospital no es corrupto o que hace mejor las cosas o que hace peor las cosas pero nosotros también tenemos que entender que nuestra salud está subregionalizada y que no tenemos unificación ni de contratos ni de criterios ni de tarifas por ende en un sistema completa absolutamente mercantil en ese aspecto termina siendo una serie de situaciones diferentes las que pueden terminar demostrando o generando que un hospital llegue a buen puerto o no si el gerente del hospital es amigo del gerente de la EPS le pagan más tiene mejor entrada tiene más habilidad o un mejor lobby de abogados para hacer cobros tiene un mejor padrino político desafortunadamente hoy tenemos muchísimas variables dentro del sistema en un sistema ampliamente desigual y yo quiero felicitar al superintendente y quiero felicitar al viceministro se han hecho muchas cosas pero todas esas cosas que están haciendo lo que nos están demostrando es que el sistema está quebrado por dentro el sistema tiene problemas estructurales serios que desafortunadamente los tenemos que afrontar como tal claro el señor superintendente nos lo decía es que aquí vino una EPS y nos dijo que si se congelaban los recursos el primer muerto y ahí para adelante era culpa de la superintendencia y por qué no les achacamos los 250 mil muertos asociados a negligencia falta de prestación al año que hay por parte de las EPS que no cumplen y por qué nos parece completa absolutamente loco lo que está pasando con el San Jorge y es que se tercerizó una sección del servicio y el 92% va al ente tercerizado y el 7% va a la firma y por ende no le queda nada al hospital pero vemos que en últimas eso es lo que le termina pasando al sistema de salud es el mismo modelo nosotros tenemos tercerizado completamente el riesgo financiero del sistema y para la muestra la resolución que saca el Ministerio de Salud con base a los intereses de mora del pago al personal de salud y es que las EPS tienen que pagar con intereses los sueldos de los profesionales de salud pero cuando una EPS se demora 350 días en pagarle a una EPS no vemos el reconocimiento de los intereses y eso es un tema que preocupa hoy estamos hablando de una ley de punto final que está intentando recuperar una red por unas deudas por ejemplo asociadas con Caprecom 500 mil millones de pesos aproxima 514 mil millones de pesos mi pregunta es ahí hubo aproximación porcentual también de los intereses que esas EPS hoy dejaron de percibir y a qué tasas y cómo cuál fue el detrimento en la prestación del servicio cuánta gente tuvo que sufrir debido a esas deudas asociadas nosotros tenemos que entender que hay muchas cosas dentro del sistema que nos asustan no sólo una intervención obviamente hay intervenciones que salen muy bien y hay intervenciones que salen muy mal lo hemos visto y no es por usted es porque a veces incluso el interventor lo estamos viviendo con la intervención en Montería no es posible que el interventor llegue a hacer los contratos con medicamentos con la misma firma que venía haciendo los contratos de medicamentos con la administración pasada donde se demostró que había un sobrecosto de casi el 300% de medicamentos no es justo que el interventor venga a hacer lo mismo entonces viendo el panorama viendo esto claro se han hecho muchas cosas pero desafortunadamente vemos que la deuda y la cartera crece y crece y crece crece y crece hoy ya superamos los 10 billones de pesos nuevamente recuperamos uno pero perdimos uno entonces claro super usted ha hecho un trabajo titánico pero no importa cuán titánico sea su trabajo si no cambiamos la estructura del sistema usted no va a dar abasto se nos va a acabar en el puesto le va a terminar dándole una úlcera un cáncer si eso eso lo va a acabar ahora ya la tiene imagínese y eso es lo que no puede pasar entonces super listo necesitamos esa modificación de base felicitaciones pero créanme que todos los esfuerzos van a terminar siendo insuficientes igual que en su momento la 1122 y la 1438 pensamos que iban a ser la solución y no terminaron siéndolos así que pensemos es un cambio verdaderamente de base para que en verdad nosotros le podamos entregar o garantizar un derecho a la salud de la gente muchas gracias para que pueda haber réplica de los funcionarios y puedan contestar doctor gris sancho había pedido ah perdón doctor jorge gómez perdón gracias señor presidente aló aló gracias señor presidente un saludo muy cordial a todos los funcionarios que hoy nos acompañan yo me acuerdo que cuando yo estaba niño nos decían las abuelas y los padres la pereza es la madre de todos los vicios no sé ustedes que son más viejitos se acuerdan ahora ya no lo volvieron no lo volví a oír decir pero decían la pereza es la madre de todos los vicios bueno a mí me da pena con los funcionarios del gobierno pero la intermediación financiera es la madre de todos los vicios del sistema este es un sistema que como sistema tiene todas las rendijas para la corrupción el doctor gonzález nos dijo que era muy importante estandarizar el sistema y yo estoy de acuerdo y puso el ejemplo de la aviación otro ejemplo muy bueno es el de los ferrocarriles un tren va por un riel y tiene unos sistemas automatizados y puede que el piloto sea malo regular o bueno pero llega a su destino tiene que ser ya demasiado malo para estrellar el tren y eso no es posible hacerlo con este sistema de salud no es posible estandarizar porque este es un sistema de salud que tiene todas las rendijas del mundo lo primero que tiene es que tiene un actor que maneja los recursos y tiene derecho a cobrarse por derechas lo que le dé la gana la estandarización empieza ahí a fallar porque entonces ya el primer actor del sistema es un actor complejo que es un intermediario financiero cuya obligación ojo el gerente de una EPS su obligación principal es rendirle cuenta a los accionistas de la EPS y darle utilidades mientras más grandes mejor a los utilistas así sea mostrando pérdidas en los balances porque es que aquí ya tenemos la trampa hecha usted puede mostrar déficit en los balances de la EPS pero ha sacado la plata a través de la integración vertical o a través del pago a proveedores ficticios que son de su propiedad entonces ya empezamos mal con el sistema y seguimos peor cuando a los prestadores los obligamos a que tengan rentabilidad financiera también y que se autosostengan estamos en un mundo donde los hospitales tienen que rebuscarse el billete facturando o sea el problema de ello es la facturación más que la prestación del servicio y el trámite de la factura y muchas veces llenan de asesores también corruptos de Ferragamo y de Audi pero también llenos de asesores porque tienen que hacer tantos trámites que necesitan un staff administrativo alto tienen que llenar formularios de todo tipo para todos los entes para los de control y tienen que contratar personal administrativo que sería inútil en un sistema estandarizado en un sistema realmente estandarizado sería inútil ese personal que tanto se contrata para ese tipo de labores administrativas y encontramos situaciones tan absurdas esto es una cosa que si uno se le explica a una persona por ejemplo de Argentina donde tienen un sistema de salud bastante bueno donde solamente usted para que lo atiendan es que está enfermo ese es el único requisito está enfermo y lo atienden punto así debiera ser en Colombia no a que está afiliado si es de un régimen del otro y si tiene contrato si no tiene contrato todas esas trabas y barreras que tenemos en nuestro sistema si uno le cuenta a un argentino que a uno en un hospital lo atienden gustoso porque ese hospital cobra por evento en cambio en otro lo atienden con asco porque cobra por unidad de pago por capitación tiene el contrato por capitación eso no lo entiende una persona dice como así hay unos hospitales que quieren que la gente se enferme para poder cobrar y otros que quieren que la gente no se enferme para poder quedar con la plata pulpita de la capitación esta es una cosa loca que pasa en este sistema usted se lo explica a una persona de otro país donde haya mejores sistemas de salud y estoy seguro que se rompen la cabera tratando de entender cosas de esta cosas como que en un hospital tratan de retener a los pacientes cuando tienen una medicina prepagada o un SOAT a mí me pasó con un amigo que le dio un preinfarto llegando a Bello la policía lo llevó al hospital Marco Fidel Soares eso lo preguntar con toda tranquilidad y él tenía prepagada lo recibieron usted imagina cómo lo recibieron tenía tarjeta prepagada y yo fui y le dije estás medardo en el sitio inadecuado porque aquí lo que tú tienes es un problema cardiovascular tienes que irte para la clínica cardiovascular y tiene prepagada pues estás oiga qué lío para sacarlo de allá nos hicieron firmar 500 papeles que era responsabilidad que ya le habían mandado porque claro se entregó entró un cliente con billete había que atenderlo como un príncipe estoy seguro que a un cliente del CISBEN no lo hubieran atendido de esa forma como atendieron al amigo mío claro logramos sacarlo por una cosa especializada pero eso es absurdo eso es absurdo que suceda y eso es del sistema eso es del origen de la madre de todos los vicios de la pereza que en este caso la pereza se llama la intermediación financiera y cosas como por ejemplo que los hospitales se tienen que desquitar con tarifas esto es absurdo hospitales cobrando tarifas por encima de las tarifas normales porque se tienen que desquitar con el tiempo en que les demoran los pagos estas son estas son cosas que son con naturales al sistema que no son no son aberraciones del sistema son con naturales al sistema entonces yo 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 celebro que el que el doctor González mencione estos factores de riesgo pero se le olvidó la madre de todos los factores de riesgo la intermediación financiera y la estructuración del sistema y quiero terminar con esto sobre todo para el señor superintendente ha dicho reiteradamente que de las intervenciones siguen las liquidaciones y que hay liquidaciones que son inevitables y yo le pregunto cuál es la salida para las liquidaciones porque es que la superintendencia ahora está a su cargo y espero que nos dé una solución una respuesta a esta pregunta después de liquidado el hospital de Puerto Berrío que no lo liquidó usted lo liquidó una administración anterior que salida la vamos a Puerto Berrío lo está administrando uno peor que es el de Caucasia con más casos de corrupción que entre otras cosas yo le quisiera preguntar en qué van las investigaciones del hospital de Caucasia que es un caso de esos dolorosos de desgreño y de desadministración y de corrupción administrativa y se han hecho denuncias y parece que todavía no paran en nada ¿qué pasa después de la o sea como la pregunta que hacen la gente ¿qué hay después de la muerte? o sea ¿qué hay después de la liquidación? porque en Puerto Berrío no se ha podido resolver el problema estamos de mal en peor en apartado como lo decía Omar no hemos podido resolver el problema vamos de mal en peor hay una estructura hospitalaria que es de propiedad del municipio deteriorándose en manos de operadores privados que lo único que van es exprimir la facturación y a ver qué se llevan del hospital y nada que hay una nueva creación de una nueva ente hospital nada seguimos en el limbo es más la crisis del hospital regional de apartado está incluso golpeando a uno privado que pusieron que supuestamente era para acabar con el público y resulta que se van a acabar en los dos ahí vamos a terminar que la clínica banamericana y el hospital regional van a terminar desapareciendo los dos si me gustaría saber eso porque esos son casos pues el sistema no lo vamos a cambiar ahora solo cuando los derrotemos políticamente a ustedes a los partidos que ustedes representan podremos cambiar el sistema pero mientras tanto vamos resolviendo el problema de cómo atender esto que yo creo que a veces la labor es muy titánica porque yo veo al doctor Aristizal como atajando pollos y va a seguir atajando pollos y cada vez van a ser más prepárese para más úlceras o cójala suave como dicen los muchachos muchas gracias señora presidenta doctor Cristancho por favor gracias señora presidenta voy a tratar de ser muy concreto porque ya sé en área del tiempo lo primero espero algunas respuestas que está pendiente doctor Aristizal que se hizo en la intervención anterior pero es que mire a nosotros no acaban de implementarnos un sistema y un modelo de atención y ya va al otro y eso confunde mucho a los entes territoriales tenemos un documento de red departamental que lo hicimos todos los departamentos hay un documento de red departamental para que no pase eso que haya un hospital aquí en el cual esté bien y el otro esté quebrado a los 20 minutos el documento es para eso para ver cómo es la red la prestación del servicio teníamos el modelo Mías el modelo integral de atención en salud hace cuatro años y el cual ahora ya se cambió de nombre va el Maite que me parece muy interesante ese modelo de atención integral territorial muy interesante que el objetivo es reforzar el famoso país que es como tal la forma en reforzar según en atención primaria para ir llegando a las personas al entorno familiar a las comunidades atención primaria ahí está bien pero no es bueno estar cambiando de modelo de atención cada rato porque uno de los territorios sufre mucho un secretario de salud llega y no sabe ni para dónde coger entonces la recomendación aquí ojalá que hagamos modelos de atención políticas en las cuales sean permanentes en el tiempo y tengan algún resultado porque si no no ha terminado la una y ya se implanta la otra no sé hacia dónde iremos más adelante y quiero también preguntarles por favor insistir en el tema del SOAT es triste este país como la gente o sea como los hospitales se consumen del SOAT y el paciente siempre termina que esa pregunta la dice mi primera intervención y no va a dar respuesta tenemos algo que hacer ante el SOAT en este país porque se agotan los recursos de la atención y cuando ya necesita la intervención quirúrgica ya ni con qué y la EPS no muchas veces no responde y quiero aquí resaltar algo porque todos estamos hablando de hospitales intervenidos hay hospitales en el país que sí están progresando nuestro hospital regional de la Orinoquía en tres semanas se inaugura hemodinamia cirugía cardiovascular están con la gente invitados y esas son cosas en las cuales uno dice que sí se pueden hacer las cosas bien desde que haya sincronicidad entre territorial entre el gobierno porque muchas veces cada uno por su lado no consigue las cosas muchas gracias Fabián tiene el uso de la palabra y usted termina gracias presidente gracias presidenta no entiendo el vice de pronto qué hospital universitario de Santander visitó porque lo que nosotros estamos encontrando en el hospital es una grave crisis el mismo hospital universitario de Santander en este mes no sé si de pronto tiene la oportunidad de leerlo se declaró una alerta amarilla debido a ese hacinamiento que está teniendo y ese hacinamiento también a qué se deriva estamos hablando que desde el año 2013 se contrató la adecuación para la sala de urgencias y esta es la fecha y no se ha terminado en el contrato inicial eran seis meses por un valor de seis mil millones de pesos y esta es la fecha y no se ha entregado de igual forma con la UCI neonatal se contrató la UCI neonatal no se terminó la obra y si se compraron equipos de la UCI que son equipos que están en este momento arrumados en una habitación sin ser utilizados a mí me gustaría que la Contraloría nos hiciera la claridad con respecto a qué pasa con ese detenimiento patrimonial en razón a esos equipos que se compran a esas obras que llevan años sin terminarse que han habido sobrecostos que han habido diferentes problemáticas en el hospital teniendo en ese momento el riesgo de no poder acreditarse y de esa forma tener problemas en su misma permanencia estamos hablando de igual forma en la tercerización no sé cuándo usted estuvo en el hospital universitario de Santander se acercó de pronto alguna enfermera algún camillero a preguntarle cuántos sueldos se le están adeudando porque está la fecha y estamos viendo que continúa esa tercerización o si le preguntó de pronto al gerente del hospital cuántos empleados tiene porque para el gerente el hospital universitario de Santander tan sólo cuentan con 53 personas que están a cargo no hay más o sea los camilleros las enfermeras las demás personas son invisibles porque no les reconoce nosotros hicimos una audiencia pública se desarrollaron unas mesas de trabajo se quedaron unos compromisos y nos tocó tutelarlos hace menos de un mes toda vez que se incumplieron esos acuerdos para avanzar en la formalización laboral de estas personas eso contribuye de igual forma a la calidad de la prestación del servicio de salud todos estos elementos nos ponen a nosotros bastante preocupados con el hospital universitario de Santander y no se trata de temas políticos porque estas denuncias que tenemos no están directamente relacionadas con el mismo gerente actual son denuncias que comprometen de igual forma a los anteriores gerentes porque lo que necesitamos en este momento es salvar el hospital universitario de Santander que se pueda acreditar está en un hacinamiento el mismo hospital universitario de Santander se declaró en alerta amarilla debido a ese hacinamiento teniendo una obra parada que no se ha entregado a la sala de urgencias hay personas que están en los pasillos en camillas esperando ser atendidas y usted nos dice que no pronto no exageremos que las EPS se están volviendo un negocio y que prefieren dejar morir a las personas antes de que salvarla pues miremos que esa es la realidad de nuestro país la prestación de servicio que se está dando las personas que se están muriendo esperando ser atendidas la cantidad de derechos de petición tutelas y desacatos que las EPS están incumpliendo y no solamente es Medimán nosotros podemos entrar a evaluar los diferentes casos de Comeba de las demás EPS y encontramos de igual forma lo mismo porque desde que nosotros no le quitemos ese gran negocio que se tiene a costa la vida de los pacientes de las personas pues va a seguir lo mismo y no vamos nosotros poder avanzar entonces si no entiendo a qué hospital universitario de Santander visitó y si le parece que está en las mil maravillas cuando lo que necesitamos es progresar y lo necesitamos es avanzar y solucionar las problemáticas que en este momento nosotros tenemos gracias presidente bueno si vamos a escuchar para cerrar vamos a escuchar al delegado de la Contraloría el doctor Cárdenas ah bueno entonces bueno listo entonces vamos con el con el ministro encargado doctor Cárdenas y el delegado de intervenciones especiales gracias presidente no sé cuántos hay Fabián entiendo que hay uno antes se llamaba Ramón González Valencia fui a ese y arriba dice hospital universitario pero no sé cuántos hay pero fui a ese que dice arriba hospital universitario creo que usted no me entendió el sentido de la explicación yo no dije que estaba a las mil maravillas y le agradezco no poner en mi boca palabras que no dije porque si usted revisa vanguardia liberal el titular es este es el hospital más complejo que hay en Colombia le voy a mandar el link para que lo revise entonces me parece importante no desviar el debate con afirmaciones que yo he dicho no dije no exageren en las EPS dije no promedien porque hay unas buenas que es muy distinto hay unas que funcionan mejor y hay otras que funcionan muy mal y lo dije yo no dije no exageren creo que es exagerado hablar que todas las EPS de este país hacen lo que usted dice yo no lo comparto de 25 millones de servicios que se prestan al año 207 mil tutelas dolorosas pero son 207 mil de 25 millones el promedio es lo que esto nos está matando y yo entiendo que aquí hay una serie de argumentaciones orientadas a fortalecer una visión distinta a la que el gobierno viene defendiendo de depurar el sistema y construirlo sobre lo construido pero me parece que el debate hay que darlo con claridad también y le contesto a su pregunta no lo hice pero lo hago llevamos un año y medio trabajando con el gerente actual y con el equipo y estamos muy cerca de lograr que se sucedan dos cosas primero que se levante la suspensión del giro del tema de urgencias por parte de ENP y segundo que se apruebe la viabilidad de lo que falta para terminar el proyecto con inversiones del departamento también revisamos el tema de la UCI que empezó también en 2013 y está muy cerca un poco más lejos ese pero está cerca de lograr destrabar el proyecto lo que lo va a enredar es la liquidación del contrato no sé si alcance de aquí a abril pero si esperamos que de aquí a final de año en un trabajo articulado departamento hospital ministerio de ENP se logre poner en ejecución la obra del 70% de urgencias y en servicio para la gente funcional en un servicio que a pesar de que algunos no lo quiera ver atiende todos los días cientos de pacientes en un esfuerzo sobrehumano y de la mejor forma posible allá adentro y le hago una última reflexión la alerta amarilla es culpa del hospital donde está la ciudad que no tiene servicios de urgencias en toda la meseta después de las 4 de la tarde donde está la red de las EPS donde están los hospitales privados donde está el resto de la red del departamento entonces la pregunta es si estamos buscando la fiebre en el sofá me parece correcta la decisión de decretar la alerta amarilla por parte del hospital es correcta porque es un riesgo no haberlo hecho pero no quiere decir que los problemas solamente estén adentro del hospital es un problema sistémico del departamento y se requiere acción del secretario de salud y su equipo se requiere acción de las EPS se requiere acción de las otras ESE y se requiere acción de los privados pero no podemos señalar al hospital universitario al que yo conozco al menos de ser el culpable de la crisis de la salud en Bucaramanga es el que está poniéndole la cara y no aguanta más y necesita un refuerzo de todos los otros actores del sistema para salir adelante pero el que yo fui y el que caminé es así y gente sonriente y gente orgullosa y claro que hay problemas miles de problemas ese hospital no aguanta más y por eso es correcta la declaración pero no hay ninguna duda que el que yo caminé es el único que existe y que lo que digo lo afirmo y lo defiendo con argumentos y cifras si ustedes o algunos quieren mirar la crisis de la alerta amarilla en el hospital tenemos que sentarnos a revisar todo lo que pasa alrededor porque el hospital es el que le está poniendo la cara y le voy a enviar el link de mis declaraciones donde muestro las profundas debilidades donde señalamos la corrupción presunta que hubo en los casos de urgencias de UCI de las subestaciones que se estaban montando y que hoy requieren inversiones adicionales por cerca de 20 mil millones de pesos que tendrá que poner alguien que no es el gobierno nacional eso no lo va a hacer el gobierno nacional entonces yo le agradezco no salirnos del debate no poner en mis palabras cosas que no he dicho y tratar de concentrarnos en buscar soluciones para su departamento que es lo único que el gobierno nacional quiere fabián un minuto para poder escuchar a los dos delegados dice yo en ningún momento dije que el hospital universitario de santander es el culpable del deterioramiento de la salud en el departamento en ningún momento lo dije todo lo contrario tenemos que salvar el hospital universitario de santander y precisamente si usted escuchó la intervención que nosotros dijimos fue muy claro en la problemática de las gps en la problemática de las administraciones gubernamentales las administraciones locales y que está en crisis el hospital universitario de santander y lo que no queremos es que termine siendo intervenido lo que no queremos es que termine siendo cerrado y es por eso que hicimos nosotros la claridad entonces de igual forma no ponga palabras en la boca que yo no he dicho porque en ningún momento he dicho que el hospital universitario de santander es el culpable de la crisis todo lo contrario está en alerta amarilla está en hacinamiento necesitamos salvar lo que se pueda acreditar y esa forma tener en funcionamiento el hospital muchas gracias bueno doctor Germán tiene usted el uso de la palabra como delegado de los hospitales intervenidos doctora Norma muy buena tarde y a todos los integrantes de la comisión y agradecerles esa decisión por trabajar por el sistema de salud colombiano quisiera primero antes de entrar a especificar doctor Germán deme un minutico que tengo una dificultad aquí técnica quiere la comisión escuchar al doctor Germán delegado de medidas especiales de la superintendencia en sesión informal ha sido aprobada la sesión muy amables a todos quiero antes antes de comenzar a especificar algunos datos de los hospitales intervenidos en este momento enumerar algunos causales que dieron origen a esas medidas que se tomaron porque es muy importante y así como dice el super el problema es básicamente de actores el problema no es es del sistema encontramos en el momento de tomar estas decisiones unos problemas de administración grave de las instituciones hospitalarias falta de gobernanza de las juntas directivas sin sistemas de información en que ellos pudieran basarse para tomar decisiones y acciones que requiere la administración de un hospital unos pasivos sobre y infradimensionados que se verifican y comienzan a aparecer cuando hacemos las intervenciones y estamos analizando verdaderamente los datos una sobreestimación de los de los activos una sobreestimación de las carteras problemas como resultados dificultades ya en la prestación de servicios procesos de contratación en las negociaciones con los compradores de servicios que uno evidencia rápidamente que no conocen cómo se evalúa una ficha técnica y cómo se hace un contrato en estas instituciones que les generan posteriormente algunas acciones que dificultan la prestación del servicio hablamos sobre demandas enviar pacientes a otros niveles cuando ya les han pagado esa serie de actividades cosas de ese estilo manejos con outsourcing y con falta de control de los mismos como dijeron no queremos para esas acciones eso lo dijo el doctor Arley no queremos el powerpoint sino queremos ver qué se ha hecho pues desde la administración del doctor Fabio Aristizabal se han comenzado a hacer acciones contundentes él ha visitado 32 departamentos en este año en la intercomunicación con el ciudadano con el usuario con los administradores locales con no solamente de los hospitales sino de las gobernaciones de las alcaldías con todos los agentes del sector a nivel local la decisión encontramos cuando llegó el superintendente que por ejemplo se habían hecho solo dos visitas en el año a dos instituciones hospitalares de todas las que estábamos intervenidas comenzamos a generar visitas dos, dos y medio por mes o sea programar cuatro en el año y ya la orden por las dificultades que se han tenido es visitas mensuales o sea nos estamos acercando a hacer un control directo en las instituciones hemos comenzado también a hacer no solamente visitas a los hospitales sino invitar a las entidades territoriales al gobernador al alcalde e invitar a las contralorías y procuradorías locales a todos los entes de control para que nos acompañen y nos comiencen o comiencen a entender y mirar posibilidades de mejora de esta situación de estos hospitales intervenidos solicitudes de acompañamiento a la contraloría y créanme que en este momento la contraloría y la procuradoría general de la nación y con la superintendencia está haciendo una labor de estado precisamente para mejorar este tipo de intervenciones yo sí le hago una una acotación al viceministro en este momento se está trabajando el sistema de información interoperable de la historia clínica que es parte la parte asistencial nosotros le vamos a hacer un requerimiento para que de una vez se incluya ya con la ley 1965 lo permite y le da la orden al perdón 1966 le da la orden al ministerio de salud del ministerio de las ti que se incluya no solamente las actividades asistenciales sino que incluyan esa interoperabilidad de los sistemas de información los indicadores los la información o los datos administrativos los datos financieros y los datos contables para así poder tener una información en línea de lo que está sucediendo verdaderamente en las instituciones y poder hacer una inspección y vigilancia y control en tiempo real para poder tomar medidas más preventivas de las que en este momento se están tratando de solucionar para datos ya más concretos de las acciones que se han realizado les podemos contar alguna serie de datos de las de lo que se han mandado a las entidades de control por los agentes que están haciendo intervención y por nosotros mismos desde la superintendencia solamente en estas 10 instituciones a la procuraduría tanto regionales como nacionales se han enviado 32 informaciones por así decirlo a la contraloría regional y nacional 29 a la fiscalía ya tenemos reportados 60 casos a la UGPP 2 a los jueces laborales 2 y a nosotros mismos a los procesos administrativos 5 para estrenar los dientes de la nueva ley hay algunas cosas que han resultado de las intervenciones de cada uno de ustedes pero si quiero aclarar algunos datos consolidados porque me demoraría más de 10 minutos en el tiempo que me dio la doctora norma para los acuerdos de pago de las mesas de flujo de recursos de estas instituciones se han logrado en los últimos tiempos 54 mil 793 millones de acuerdos de pago en los acuerdos de jornada de conciliación 11 mil 768 que entre las dos son alrededor de 67 mil millones de pesos que facilitan por supuesto la mejoría operativa de estas instituciones quisiera decir algunas cosas de algunos hospitales locales pues tengo la información de cartera tengo la información de los recursos que le ha dado al ministerio nacional a través del Fonsadeque y entre otras de los últimos 50 mil millones de pesos que tiene para este año que nos vamos a dedicar según acuerdos con el ministerio a estas intervenciones que tenemos en este momento algunos datos específicos en el hospital de Villavicencio en el hospital de Villavicencio se presentaba un problema regional que era la cierre de las clínicas Marta Marta y Llanos que generaba un problema de oferta demanda a la institución y hacer unos movimientos bruscos en este momento en la en la operación de la Villavicencio que podía generar dificultades y ahora sumado con el problema de la vida al llano hemos menos mal mejor dicho que la intervención le ha permitido tener gobernanza al ministerio de salud y a la superintendencia nacional de salud para ayudar en esos problemas que tienen en este momento toda la orinoquía con las actividades que se han hecho no solamente durante toda la intervención sino en este momento se han generado 30 camas de urgencias adicionales se ampliaron otras camas también del servicio de urgencias se readaptaron el servicio que un servicio bonito que tienen ellos de hospital en su casa en donde los médicos y las enfermeras y las enfermeras de problemas infecciosos van a las casas y le permiten la salida y la mejora el mejoramiento de la rotación para esa gran demanda que tenemos en el hospital y hoy hoy estuvimos verificando y por primera vez con todas esas medidas que se han tomado y ese relacionamiento que hemos logrado entre el hospital y las EPS y que le contraten estos servicios de la casa ya no está en urgencias sobredimensionados o sea las cosas sí se pueden hacer la mayoría de los datos tanto financieros como de prestación de servicios de problemas jurídicos a partir de las intervenciones podemos yo se los hago llegar a ustedes para no demorar tanto pero sí demuestran el mejoramiento de las actividades sí quisiera decirles un tema que sí nos preocupa es la atención de venezolanos que está en Maicao donde está la doctora ya está acercándose al 40% de la producción de atención de venezolanos en Maicao tenemos cercanos a 28 mil millones creo que es el dato de la atención en estos cinco hospitales y ojo porque no todos están en una situación de frontera y creemos que a finalizar a 31 de 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 2012 va a ser cercano a los 50 mil millones de pesos en 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 Guajira en Guajira si hemos hablado con la secretaria de salud nos ha colaborado y ya tiene toda la auditoría hecha y listo para los recursos que se puedan conseguir a otro nivel del ministerio de salud para mejorar esta gran dificultad que tiene el hospital de Maicao pues quiero agradecer les voy a enviar la información más detallada ahorita mismo se las dejo y agradecer a la doctora enorme a todos ustedes por ese trabajo en conjunto por el sistema de salud le agradeceríamos inmensamente que nos haga llegar la información detallada puntualmente de los hospitales que se han tratado aquí que son de una inmensa preocupación doctor Cárdenas cinco minutos para cerrar gracias presidente sí claro claro que sí regresamos a sesión informal lo aprueba a sesión formal lo aprueba la comisión ha sido aprobada la sesión formal gracias presidente viceministro señor superintendente representantes una de las preocupaciones que tiene el señor contralor ha sido la posibilidad de llegar al usuario final a la persona que recibe el recurso en el caso de los hospitales tenemos un inconveniente y es que los recursos no son del nivel nacional muchos de los recursos son del nivel departamental municipal o distrital y en ese caso no tenemos competencia directa para realizar este tipo de control a los recursos públicos pero con con base en una veeduría que hizo la solicitud al contralor general vamos a entrar a varios de los hospitales de los cuales ustedes han hecho referencia ya hemos iniciado este control quería mostrar esta presentación para que observen digamos cuáles son los sitios en los cuales vamos a hacer ese control excepcional pues no está muy clara la presentación pero es San Andrés el hospital San Jorge de Pereira el hospital universitario de Sincelejo el hospital San Francisco de Asís de Quibdó el hospital de Acandí el Ascario Barbosa el hospital San Jerónimo de Montería el hospital San Rafael de Girardot la S. Alejandro Próspero Revenant de Santa Marta hospital José María Hernández de Mocoa hospital universitario de Santander la S. Luisa Blanque de La Plata y el hospital universitario del Valle sigamos para este tipo de auditoría ya tenemos unas fechas de cuándo vamos a entregar la información de estos procesos el primero que nos va a salir es San Andrés ya no sale en agosto el 30 de agosto el hospital San Francisco Asís el hospital San Jorge de Pereira salen en septiembre 30 lo que es Sincelejo Acandí Montería Girardot el Reverand y el Mitú van a salir paulatinamente dentro de octubre en fechas entre el 11 al 25 y para el 31 de octubre tendríamos Buenaventura el universitario del Valle y el hospital universitario de Santander de Santander sigamos esta actuación especial tiene dos objetivos uno general que es revisar el recurso un objetivo específico para nueve de esos hospitales de esas heces y son aquellos que estamos trabajando como ese puntualmente revisar esos recursos públicos tanto los recursos entregados por el departamento por la nación o regalías también tenemos dos hospitales los cuales reciben regalías uno Santander el otro Mocoa entonces sigamos en estos primeros estamos hablando de hospitales que sí funcionan y están funcionando por ellos mismos y tenemos tres que están a través de contratos que son el hospital de Girardot que es un contrato que tiene la S hospital Girardot con Dumian Medical al SAS es un contrato que parece parecido como una especie de concesión en el cual se le cobra un porcentaje del 2.9% de la factura bruta no está prestando el servicio directamente la S sino está contratado y se les paga se da un recurso por realizarlo tipo concesión el de Acandí es un contrato de arrendamiento yo le doy la infraestructura usted presta el servicio y por eso se le paga el 5% del neto de lo que reciban son contratos que vamos a revisar con mucho ojo porque la figura pues en muchos casos no es clara cómo están prestando el servicio le están prestando bien o no y cómo estructuraron este tipo de proceso o de negocio y el de San Andrés en el cual pues también tenemos ya fuimos a San Andrés hicimos una primera visita que es un contrato para gestionar servicios en salud y en ese contrato lo que ocurre que además están los centros de salud de San Luis La Loma y Providencia tienen que pagar 105 millones de pesos pero esos 105 millones de pesos no se entregan sino se reinvierten en funcionamiento o sea le entrega una infraestructura a un contratista y ese contratista lo que realiza es con la plata que tiene que pagar lo que mejora es la infraestructura sigamos de las que vamos a auditar como entidad de los recursos suman tres billones de pesos tres billones doscientos mil el hospital San Francisco así tiene 65 mil millones Santander esto es un periodo entre el 2016 al 2019 el hospital de Santander 759 mil Putumayo 136 mil Pereira 456 mil San Jerónimo de Pereira 269 mil Universitario de Sincelejo 151 mil el Evaristo García un billón 114 mil del Valle la plata 144 mil millones y el próspero Reverand 111 mil millones de pesos por un total de 3.2 billones que se va a auditar esto se va a hacer con 79 auditores en todo el país una auditoría grande para revisar qué está pasando en los hospitales no sigamos con la presentación voy a comentar algunas cosas puntuales que hablaron los representantes representante Fabián como lo hemos hablado en los diferentes procesos vamos a hacer ese control excepcional al hospital universitario Santander en el hay recursos de regalías las obras que se están revisando que usted comentó acá de la UCI neonatal el tema de urgencias entraron dentro de este proceso auditor las denuncias también se ingresan dentro de este proceso para que hagamos un consolidado estamos hablando de unas vigencias muy largas son muchos recursos desde el 2016 al 2019 pero no solamente vamos a revisar eso en los contratos vamos a revisar cómo están las facturas las carteras qué está ocurriendo con la contratación cuando hay obras la contratación de medicamentos cómo está toda la parte financiera y presupuestal para determinar cómo es la viabilidad de estos de este hospital el tema de personal es un tema importante recibimos muchas quejas de todos estos en los cuales informas que algunos han pagado en San Andrés pusieron quejas en los cuales inclusive ni siquiera tenían contratos en el tema representante Reinales el tema de San Jorge de Risaralda como lo dijo el superintendente nosotros estamos trabajando conjuntamente para sacar un proceso consolidado no se puede trabajar y eso el contralor tiene muy claro de forma independiente entre todos los organismos que estamos trabajando buscando un fin común y en esto tenemos que trabajar todos o sea busquemos la solución a un problema ya lo ha dicho el contralor no podemos simplemente hacer procesos en los cuales sancionamos pero no tenemos la posibilidad de que se preste el servicio entonces requerimos de un esfuerzo muy grande el contrato que habló el super pues es un contrato que nos da una referencia a la forma en la cual se están manejando los recursos que es una forma en la cual hacemos contratos en el cual lo único que pierde es el hospital y el usuario final porque son recursos que se van perdiendo todo este tipo de contratos lo vamos a hacer se nos fue el representante Murillo pero y le estoy haciendo presentación yo sé que le voy a hacer aquí con diapositivas pero es importante que observar las fechas en las cuales voy a dar la información y cuáles son los puntos que vamos a trabajar en el desarrollo de estas actuaciones especiales representante Cristancho hay un tema muy importante usted lo referenció sobre el tema de la corrupción y lo que estamos haciendo nosotros como contraloría para poder trabajar de la mano con las veedurías y con la tecnología es muy importante que podamos tener la mayor información para que podamos analizarla y generar ese tipo de riesgos el control preferente debemos tenerlo en muchos casos que no sea una cosa excepcional en la cual observamos que un hospital está en mucho riesgo observamos que se van a perder estos recursos y podamos entrar no como nos toca ahora a través de esta excepción que nos tuvo que solicitar una veeduría sino que el contralor pudiera entrar también este control preventivo va a ser muy importante es que es basado en riesgos no estamos coadministrando simplemente queremos la información y saber qué ocurre para decirles miren en este punto se pueden perder recursos sin coadministrar informar y previniendo en el tema de Medimás que algunos refirieron también estamos haciendo procesos auditores no solamente a Medimás sino a todo el conjunto de entidades que entraron dentro de ese enramaje Café Salud Medimás Cruz Blanca y con la información cruzada con la auditoría que le estamos haciendo a la superintendencia una cosa para el representante Correa con la relación a medicamentos estamos haciendo un observatorio de medicamentos para determinar no solamente con los que están no pozo los que estamos haciendo con recobros sino también con todo tipo de medicamentos y saber qué es lo que ocurre y cuánto están cobrando porque a pesar de que esté en la UPC se puede estar perdiendo recursos para el sistema porque están utilizando recursos o no están haciendo compras inteligentes y hay que utilizar también el sistema de economía el sistema de salud no puede utilizarse de esa forma entonces Medimás no solamente va sola sino va a transversal con todas las demás entidades representante Jennifer esto es muy importante para nosotros creemos que esto tiene que hacerse de forma permanente y continua de saber qué está ocurriendo con el sector de salud en Colombia y de esta forma podamos realmente llegar a la prestación de un buen servicio muchas gracias presidente gracias doctor Cárdenas doctor Reinales un minuto y cierra la doctora Jennifer Cristín y pasamos al siguiente punto del orden del día un minuto doctor Reinales por favor si presidenta muchas gracias yo solo quiero agradecer a la mesa directiva a quienes promovieron este debate y a los funcionarios que tuvieron la gentileza de responder nuestras inquietudes en particular la mía la del hospital San Jorge solo quiero decirles esto señores un departamento completo está pendiente de sus acciones cerca de un millón de habitantes están pendientes de que ustedes actúen porque en nuestro hospital como lo dije al comienzo se está desmoronando ante nuestros pies aquí y lo digo con respeto no necesitamos retórica y me uno a lo que dice el representante Murillo necesitamos acciones y yo quiero verlas y le pido el favor a esta comisión que es la comisión que se encarga de la salud en el país que me respalden en esto hagámosle seguimiento a lo que nos han dicho hoy estos funcionarios que son del más alto nivel en la salud en Colombia queremos acciones yo quiero saber quiénes son los responsables por qué pero sobre todo acciones correctivas por favor nada que el hospital San Jorge después de esto vea aún más deteriorada su situación sin que ustedes de las autoridades que están llamadas a evitarlo hagan acciones contundentes al respecto muchísimas gracias doctora Jennifer Christie muchas gracias yo solamente quiero agradecer a mis compañeros que se quedaron en este importante debate y escucharon atentamente a todos los funcionarios a los funcionarios agradecerles por este tema y yo quiero invitarlos a las diferentes entidades a que nos envíen constantemente digamos cómo vamos avanzando a esta comisión para nosotros aquí poder hacerle seguimiento sería importante que a través de la comisión señora presidenta nos envíen constantemente todo este tema para poder nosotros hacer seguimiento les agradecemos mucho muchísimas gracias gracias siguiente punto del orden del día sí señora presidenta el siguiente punto del orden del día es anuncio de proyectos tenemos para anunciar el proyecto de ley número 064 de 2019 cámara por el cual se modifica la ley 82 de 1993 ley mujer cabeza de familia ley 1232 de 2008 y se dictan otras disposiciones autores honorables representantes jennifer christine arias fala carlos eduardo acosta lozano faber alberto miño cerón jairo giovanni cristancho tarachi mauricio andrés toro orjuela y otras firmas está anunciado el proyecto de ley señora presidente siguiente punto del orden del día lo que propongan los honorables representantes en la secretaría no existen proposiciones señora presidente bueno se levanta la sesión se cita para el próximo lunes nueve y media de la mañana por favor doctora carmen eugenia muchísimas gracias a usted y al defensor del pueblo siendo las 13.37 horas se levanta la sesión gracias gracias